Buenas tardes a todos en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Vamos a hacer este programa de... ¿cuántas horas el día está previsto? Unas dos horas, ¿no? Se puede alargar un poquito más, pero son las seis y veinte de la tarde, ya casi noche, de este día. Día martes catorce de agosto de dos mil doce, catorce, estamos cabalgando agosto. Cabalgando agosto, mañana es quince ya. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de dos mil doce y viene dos mil trece. Y dale pues, horizonte abierto, como en la sabana, horizonte abierto. Bueno, fíjense, en primer lugar, atentos ante las lluvias, ha estado lloviendo mucho en estos últimos días. Desde ayer hay una vaguada, ¿no? Una vaguada, siguiendo la... estamos siguiéndola desde el satélite, bueno, hasta los informes tácticos, digamos, de las regiones. Estoy hablando con el gobernador de Aragua, por ejemplo, le indiqué al vicepresidente territorial, Rafael Ramírez, apoyo extraordinario a todas, a todas las regiones que están siendo afectadas por las lluvias, a las familias afectadas, los refugios, refugios, las viviendas, Rafael, que están por terminarse, ¿no? Menos mal que estamos construyendo bastantes viviendas. Y cada día se hace como más así, más fluido, ¿no? Ese transitar del refugio a la vivienda digna. Y eso va a seguir incrementándose. También estuvimos evaluando con Alejandro Hitcher, con ISEA, con Rafael Ramírez, el tema del lago de Valencia. Porque el lago de Valencia, ese es un problema histórico, un problema histórico. Me explicaba Hitcher, ¿no está Hitcher? Allá está Hitcher, ¿ves? Que el lago de Valencia no era, no fue, durante siglos, una cuenca endorreica, que llaman, sino que ella fluía, ¿no? ¿Cómo se llama? Fluía, ¿no? Hacia el Orinoco, hacia el río Pau, y de ahí del Pau al Orinoco. Eso fue así durante mucho tiempo, mucho tiempo. Pero luego, bueno, los cambios climáticos y algunos errores cometidos, por ejemplo, un error que se cometió durante la Cuarta República, por allá por los años, ¿qué? 70, 80. Producto de un mal diagnóstico, no fue mala intención de nadie, estoy seguro. En esos años se decía, no, que el lago se está secando. Yo me acuerdo, pues yo viví por ahí varios años, entre Maracá y Valencia, uno transitaba hasta desde arriba en paracaídas. Una vez casi caíamos al lago, una vez se nos cayeron unos cañones al lago. Acosta, Carles, que tú conociste muy bien, en paz descanse el comandante Acosta, ese es el año, porque era buzo también, nos ayudó, se cayó un Hércules despegando con paracaidistas, se había, los amarres estaban como un poco flojos, se reventó la cuerda y se fueron abajo. Los cañones, los cañones, y los soldados también, pero los soldados salieron nadando, otros cayeron en la orilla, pero los cañones no nadan, se hundieron, desaparecieron en el fondo, los sacamos después, mucho tiempo después. Pero entonces en esos años se decía, el lago se está secando, salvémoslo. Resulta que, como producto de un mal diagnóstico, alguien decidió, bueno los gobiernos de aquel entonces, desviar el río Cabriales, que cruza Valencia, y que se iba hacia el Orinoco, como una medida para salvar al lago, lo desviaron hacia el lago, así lo conseguimos nosotros. Y el problema de la punta mata redonda y todos esos barrios, y el lago arriba, arriba. Bueno, nosotros hemos hecho bastantes cosas. Hemos desviado de nuevo el Cabriales hacia el Orinoco. ¿No, Hitcher? ¿Eso se hizo en qué año fue? 2006. Luego hicimos un trasvase desde la cuenca del lago de Valencia hacia el valle de Tucutunemo, ¿te acuerdas? Y eso está funcionando. Yo no sé cuántos metros por segundo está sacando ese trasvase. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo? ¿Cuántos mil litros por segundo? Cuántos mil litros por segundo. Y también hasta pusimos con motobomba, un sistema de motobomba para sacar algo de agua hacia el Pavo, hacia el río del Pavo. Pero en fin, esas medidas aún no surten el efecto estructural deseado y estamos estudiando la comisión presidencial que he creado, que la dirige el ministro Giordani, me presentó una serie de propuestas, entre ellas de un gran canal, ¿no?, para llevar el agua, ahora por un canal, hacia el río del Pavo y de ahí al Orinoco. Pero mientras tanto, pues hay que enfrentar las coyunturas. Así que, bueno, muy alerta en torno a esta situación. Estos meses que vienen son agosto, bueno, septiembre, lluvia, octubre y los cambios climáticos. Alerta, alerta y alerta. Y desplegados, pues, desplegados. Ministerio Interior y Justicia, la Fuerza Armada, Protección Civil, los gobernadores, los alcaldes, el Poder Popular, muy atentos a la lluvia. Bien, ahora hablemos de la salud un poco. Quiero hacer una introducción porque, como ya lo dije, vamos a inaugurar hoy el Hospital Pérez de León de Petare, el nuevo Hospital Pérez de León. Vamos a inaugurar allá en Portuguesa, en Ospino, un nuevo hospital y vamos a inaugurar ahí en Nahuanagua un nuevo centro médico de alta tecnología. Ahora, todo esto forma parte de una estrategia. Bolívar, Bolívar lo decía, ahí colocamos el rostro de Bolívar, pónganlo muchachos, a ver, el rostro, que todavía hay algunos que dicen por ahí que yo mandé a hacer un rostro que se parezca. En verdad, en verdad, oye, yo no sé, pero ponme la cara mía ahí, me voy a quitar los lentes ya. Ponme la cara mía, pues. Vean ustedes, esto es como para, se pudiera hacer un juego de aquellos, ¿cómo se llama? Dos dibujitos ahí para uno buscar la semejanza, las diferencias. Ese rostro de Bolívar es logrado por métodos científicos, científicos, ¿no?, que fue forjado. Algunos dicen que también, como que fue un, ¿cómo se llama?, un plagio. De todo han dicho los que odian a nuestro padre, a Bolívar. Nosotros lo amamos, ponlo ahí, mira. Ey, 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 a Bolívar, ey, compadre, ¿qué pasó?, a Bolívar, mira, ahí está. Bolívar, parece que alguien me escribió, uno de ustedes, no digo quién porque no, no hace falta, pero uno de ustedes que está aquí me escribió esa noche, no me deja dormir ese rostro, parece que me está mirando. Y es verdad, parece que nos estuviera mirando. Simón Bolívar, Simón, 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 Bolívar, Simón, ¿ves? Solo que rompe con el estereotipo, ¿no?, que crearon algunos, ¿no?, algunos, algunos. Simón Bolívar, Simón, caballero americano. Bueno, Simón Bolívar, déjalo ahí, déjalo ahí. Simón Bolívar, en el Congreso de Angostura, Congreso de Angostura, por cierto, el archivo de Bolívar fue digitalizado, Jorge, ¿no?, ¿no?, búsquenme ahí, ¿quiénes son los que usan computador aquí, este, todos los días? Jorge, Venende, búsquenme ahí el discurso de Angostura, pues. Una curva que te estoy lanzando en la esquina de afuera, no está digitalizado, pero se supone que cualquier computadora, ¿no?, ¿no?, se supone, ¿no? A ver, Erika, Erika está buscando allá. En el discurso de Angostura, 1819, 1819, ese es un documento, un discurso, pues, extraordinario, porque fue, además, elaborado por el propio Bolívar en un momento cumbre de la batalla, de la guerra, pues, después de liberar el Orinoco, y estaba naciendo la República, y él convoca a Congreso. Entonces, él lanza esa frase, por ahí está, por eso quería verla textualmente, ¿no?, el sistema de gobierno más perfecto, Nicia, ¿verdad?, aquel que proporciona, o le da, pues, a quién, al pueblo, la mayor suma de seguridad social. Fíjate que ese término, María Cristina, tú que eres experta en eso, yo no, que yo, que yo sepa, entre los contemporáneos de Bolívar, sobre todo aquellos que desarrollaron tesis políticas, sociales, yo no consigo ese concepto, pues, lo he buscado por ahí, ¿verdad?, seguridad social, seguridad social. Pero él no habla de seguridad social cualquiera, él dice, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, y la mayor suma de felicidad posible. Ese concepto sí lo habían desarrollado, y seguramente Bolívar lo leyó, de algunos escritores, filósofos, sobre todo ingleses, desarrollaron el tema de la felicidad como objetivo político. Bueno, de allí, de allí viene, Elías, lo que llamamos ahora el gran objetivo histórico. Ese es un gran objetivo histórico, darle a nuestro pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad posible. De allí nosotros tomamos, vénganse para acá ahora, muchachos, por favor, y el constituyente de 1999, es decir, cuando comenzaba esta etapa de la Revolución Bolivariana, que había arrancado antes, unos años antes, ¿no?, 1989, 1992, 4 de febrero, y luego llegamos aquí, a esta mesa, a este mesón un día, sobrevivientes de este tiempo en esta mesa, Héctor Navarro fue ministro, ¿no?, desde entonces, en varias etapas, Jorge Jordani también, en varias etapas. ¿Quién más? Farruco, ¿no?, Farruco, ¿no? En la calle, en las barricadas. Bueno, entonces, vino la constituyente, Elías fue constituyente. ¿Quién más? Nancy fue constituyente. Nicolás fue constituyente. ¿Quién más? Iris Varela fue constituyente. Iris derrotó a Carlos Andrés Pérez, allá en el Táchira, ¿te acuerdas? Se fue tu contendor, Carlos Andrés Pérez. Por eso nunca te perdonan él, te odian allá los adecos. Bueno, entonces, fíjate, el constituyente recoge un clamor histórico, pues, y así terminó, reflejado en la constitución bolivariana, nuestra constitución, la constitución de todos los venezolanos y venezolanos de la patria, los artículos 83, 84 y 85. Aquí está, el 83. No los voy a leer completos, son largos. Solo invito a leerlos y siempre reflexionarlos y recordar, porque este es el gran proyecto. Este es el gran proyecto. El gran proyecto. Silvia no fue constituyente. No. Estabas en el Congreso moribundo. 83, artículo 83. La salud es un derecho humano, perdón, un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. y ahí sigue el desarrollo del artículo. Luego, el artículo, bueno, aquí más adelante dice el mismo 83, perdón, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa. Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud. Un sistema público nacional de salud. Esto reivindica, entre otras cosas, el papel del Estado, porque el capitalismo y sobre todo esa fase capitalista del neoliberalismo, niega el Estado, pues, niega el Estado y, bueno, y le quita potestades al Estado, lo debilita, lo debilita y entonces transfiere potestades del Estado a la llamada sociedad civil, más propiamente al sector privado y entonces sucede lo que se conoce con el nombre de, el proceso de privatización, que tiene que ver también, eso está muy conectado con lo que llaman descentralización, la descentralización, así llamada, con la óptima, la óptica capitalista, burguesa, no es sino un mecanismo, una herramienta para debilitar y prácticamente anular al Estado Nacional, que es una estrategia imperial, una estrategia de hegemonía internacional, mundial, pues, debilitar a los Estados, los Estados Nacionales y eso aquí vino funcionando, lo pusieron en marca sobre todo finales de los 80 y casi toda la década de los 90. Bien, la Constitución viene a reivindicar, la revolución constitucional reivindica a través del poder constituyente originario el rol del Estado en lo social, en lo económico, en lo político, la política otra vez, el retorno de la política. Luego, la burguesía echa la política a un lado, echa al Estado a un lado y pretende hegemonizar con sus valores, con sus intereses, en función de sus intereses, sobre todo crematísticos, la vida de un pueblo, la vida y la no vida, sobre todo la no vida. Luego, el artículo 84, ya lo leí la primera parte y dice, aquí dice, el sistema nacional, perdón, el sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Por eso decía que todo lo que estamos haciendo, Eugenia, es cumpliendo el mandato de Simón Bolívar, el mandato histórico, el gran objetivo histórico y el mandato del constituyente, el mandato del pueblo, el gran proyecto patrio, aquí está, en este libro. Y el artículo 85 al final dice, el financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado. Ustedes no recuerdan, me lo estaba recordando Eugenia esta mañana, ella que es médico, de alguna experiencia ya, ¿no? Y en esos años ya eras médico, ¿no? En esos años. Ya tienes 30 años. De graduada. Mira, te graduaste a los 15 años, entonces. Gracias, presidente. Aquí Nancy también es médico. ¿Quién más es médico aquí? Jorge Rodríguez, no está aquí, ¿no? Bueno, pero todo de alguna manera lo vivimos, pues. En esos años, 80, 90, la estrategia descentralizadora, bueno, aceleró, ¿no? Y comenzaron a crear aquellas ONG, aquellas, tú me dijiste, unas cajas recaudadoras. Y con ese cuento, yo recuerdo que mi hija María, María Gabriela, se cayó una vez de un árbol en el Orsa, se le zafó un brazo. En el Orsa había un ambulatorio, pero había un médico, no tenía, pero nada, nada, me dijo, capitán, yo no tengo aquí nada para atender a esta niña. Pues yo me gané una reprimenda de mi general, mi jefe estaba en San Juan de los Morros, no había ni teléfono en ese pueblo. Yo fui a la guardia y le dije al compañero capitán que estaba ahí, mira, manda tú un radiograma por favor a San Juan, que yo me fui a Varinas a llevar a mi niña. Estaba con un brazo que se quedaba desprendido, pues, desprendido, le va y daba. Y yo muy nervioso y ahí no había pero ni un calmante en ese pueblo, Dios, y aquella niña con aquellos gritos. Y bueno, en pleno invierno además, en pleno invierno. Bueno, la traje a Varinas. Yo tuve que salir con la madre de María Nancy a comprar el material para una radiografía y después el material para el yeso y todas esas cosas a comprarlo ahí en la esquina y lo vendían. Además tenía su, yo tenía su negocio, ¿no? No, no, en la esquinita ahí mismo lo venden. Uno lo vivió y casi todos lo vivimos de una o de otra manera. No había financiamiento del Estado. Eso se había venido casi a cero con el cuento de la descentralización, pues. Entonces, en las gobernaciones y en algunas alcaldías incluso, privatizaron los hospitales. una de las estrategias fue esta, las cajas recaudadoras de fondo. La gente pagaba, ¿no? Bueno, y con el cuento, o bueno, no era cuento, en verdad, seguramente era muy real. Con ese dinero se ayudaban, se ayudaba al sostenimiento de los gastos del hospital o de los hospitales. Bueno, ¿qué más me ibas a decir que tú querías comentar algo? Bueno, en esa época, además de las cajas recaudadoras de fondo, teníamos, se crearon fundaciones en algunos hospitales y ONG que se encargaban de establecer tarifas que eran variables, no había ningún tipo de control por parte del Estado y nadie podía recibir atención médica si no pagaba o tenían una cajita para recoger dinero en la puerta del hospital. Eso, eso se une con la ley de la descentralización donde cada Estado creó su propio sistema de salud que no tenía nada que ver con el proyecto de gobierno, no había un proyecto de gobierno y algunos Estados crearon fundaciones, otros crearon institutos de salud, otros corporaciones. Bueno, y así fueron privatizando la salud. Aquí está un dato que estábamos discutiendo antes de comenzar la transmisión y está verificado ya por vía del Banco Central de Venezuela donde se llevan todas estas estadísticas con mucha rigurosidad. En 1998, pues, último año de gobierno de la Cuarta República, el porcentaje del Producto Interno Bruto Total destinado a la salud llegó al 1,5% y eso venía, si ves, en picada. Además de que el PIB era bastante bajo, el PIB no llegaba sino a 90 mil millones de dólares. Luego, en el 2011, de un PIB además, multiplicado por 3, ¿no, Jorge? Más o menos, ¿sí? Más de 300 mil millones de dólares, multiplicado por más de 3, 3.5. Es decir, de un PIB mucho mayor, el porcentaje llegó a 2,3%. Este es un incremento así lineal de 53,3%, pero si lo llevamos a, ¿cómo se llama? A números constantes. Absoluto. Absoluto. En Bolívares la cifra es mucho, mucho, mucho más relevante. Bueno, pero esto es un 53,3% del PIB total y esto va a seguir creciendo. El presupuesto asignado a la salud, a la educación, a la seguridad social. Bueno, el financiamiento. Ahora, de aquel mandato de Bolívar, de esta constitución bolivariana elaborada por el pueblo en constituyente, nosotros recogimos en el proyecto nacional Simón Bolívar, este es el primer plan socialista de la nación, 2007-2013, aquí está recogido todo eso, a un nivel más, digámoslo con Barzásky y Jordanes, a un nivel más constructivo, más concreto. Y es así como, recordemos que, en este plan socialista de la nación, el número uno, que estamos cerrando ese ciclo en este 2013, para abrir el otro ciclo, ¿verdad? y el segundo plan socialista de la nación hasta el 2019, Proyecto Nacional Simón Bolívar, aquí se plantean, fueron planteados desde entonces, hemos venido trabajando sobre siete directrices estratégicas, la segunda, la primera, la nueva ética socialista, la segunda, es donde encaja perfectamente todo este esfuerzo por la salud del pueblo venezolano, la suprema felicidad social. tomaba esta frase de Bolívar, cuando hablaba de la mayor suma de felicidad posible, la suprema felicidad social. Vienen haciendo un nuevo proyecto, una nueva constitución, una nueva historia, un nuevo sistema público nacional de salud, que bueno, y decir nuevo, es subrayarlo, porque aquí prácticamente habían desmantelado, habían desmantelado, lo mismo pasa en la educación, eso ya no era un sistema, un sistema tiene que ser un conjunto de elementos como sabemos, articulados entre ellos y con vida propia. Aquí habían, bueno, eso, descuadernado, desarticulado lo que había de salud. Ahora fíjense, yo tengo aquí algunos datos que es importante antes de hacer el primer pase, que es el de Petares, ¿no? Vamos a inaugurar hoy, repito, el Hospital Pérez de León, un gran hospital. Fíjense, la infraestructura, la infraestructura hospitalaria o de salud. Nosotros venimos de 1998, ¿cuántos centros de salud había en Venezuela en 1998? Apenas 5.360 y eso estaba prácticamente congelado mientras la población seguía creciendo. Además, repito la cifra, 5.360. Ustedes saben cuántos tenemos hoy. 13.731. 13.731. Ese es un crecimiento de más del 150%. Estamos hablando de la infraestructura hospitalaria hospitalaria que va desde el sector primario, de la atención primaria, el primer nivel, que son los ambulatorios rurales y los consultorios populares. Allí la cantidad sea más que duplicado. Teníamos 4.763 y ahora tenemos 11.476. Redondemos de 4.700 a 11.400 es casi tres veces pues, casi el 200%. ¿Eh? Sí, de 4.000 a 8.000 sería el 100%. A 11.400 casi el 200%. Ah, Héctor, tú que eres matemático, ¿verdad? 2.41. 2.41. Gracias, Jorge, qué rápido está Jordani con ella. Eso con la pluma, no con la computadora. Ah, no, perdón, tiene ahí la... Bueno, con los dos, porque yo lo vi con el lápiz también. Ajá, 240. 241 veces. 241%. Esto es, repito, la infraestructura del nivel primario, el nivel secundario, atención secundaria, ahí estamos hablando de los ambulatorios urbanos, los centros diagnósticos integrales, que son totalmente nuevos, las salas de rehabilitación, que aquí no había ninguna en este país, y los centros de alta tecnología, que tampoco había ninguno. Todo eso suma hoy, teníamos 310, fíjense, había 310 instalaciones ambulatorias de segundo nivel, y hoy tenemos 1.969, 3 por 6, 18, 600%, casi, no Jorge, ¿cuánto te dio? 625. 635. Ajá, 635 por ciento. Esto, esto es lo nuevo, es el nuevo sistema público nacional de salud, totalmente gratuito, y que va a seguir expandiéndose. Y luego, en el nivel, en el tercer nivel, atención ya, en los hospitales, teníamos 278 hospitales, pero además vaya a ver en qué condiciones estaban esos hospitales, y hoy, ya estamos sobrepasando con los que vamos a inaugurar hoy, y en los próximos meses, antes del fin de año, estamos pasando, Eugenia, yo saqué la cuenta, de los 300 hospitales, 304 hospitales, y aún nos faltan algunos por allí que tú me dijiste que estaban a nivel de gobernaciones o alcaldías, que hay que terminarlo. 304 hospitales, de 278, eso es, ¿qué? Un 10% más o menos, ¿no? Sí, 11%. 11%. En cuanto a hospitales, pero bueno, hay que ver, repito, en qué condición o condiciones estaban los hospitales viejos. Totalmente abandonados, y no les digo, pues había que pagar, recuerdenlo, había que pagar, había que comprar el yeso, había que pagar la lámina esa de plástico, ¿cómo se llama? Para los rayos X, si es que había equipo de rayos X. Bueno, en fin, pero hablemos solo de la infraestructura. Esto es, esto es parte del proceso, bueno, de la revolución social, ¿eh? Revolución social. Ahora, por otra parte, por otra parte, además de esto, ¿de dónde venimos? Revisemos, además de esto, de la, de la infraestructura, de la red hospitalaria, los indicadores de salud, fíjense, la esperanza de vida en Venezuela era de 72,16 años, ya estamos por 74,48 años, y nos estamos ubicando en uno de los, digamos, en el escalón de las llamadas naciones desarrolladas, 74,5 prácticamente. La mortalidad por desnutrición en niños menores de un año ha disminuido en casi 80 por ciento en esta década. Era de 60,8 por cada 100 mil. Hoy estamos en 17,6. De 60,8 a 17,6. Es un bajón pero extraordinario, casi 80 por ciento. La mortalidad infantil niños menores de un año era de 21,36 por mil nacidos vivos y estamos en 13,9. La disminución de 21,3 a 13,9 es de casi 35 por ciento en este indicador. Bueno, solo esos tres, hay otros más, pero quise traer solo esos tres indicadores. ¿De dónde venimos? ¿Cómo marcha, no? El proceso social, la búsqueda de la mayor, o más bien no la búsqueda, la construcción de la mayor suma de felicidad posible. Los servicios prestados. En Venezuela había 38, perdón, 27, 27 médicos por cada 10 mil habitantes. Hoy tenemos 38 y ese número va a seguir creciendo. Bueno, esto es un incremento de más del 40 por ciento, la cantidad de médicos por cada 10 mil habitantes. El PIB, ya lo señalábamos, de 1,5, de 1,5 pasó a 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto, esto es un 53,3 por ciento. Camas hospitalarias, 17 mil 482 había, 17 mil 482, hoy tenemos 27 mil 620 camas hospitalarias, un crecimiento del 58 por ciento. Servicio odontológico, prácticamente no había, eso era un lujo. El privado. Sí, ah bueno, no, no, estamos hablando de un sistema público, lo privado sí, las clínicas odontológicas, pues, no, mire, y esto, cuánto, cuánto cobraban, cuánto cobran. Servicio odontológico, óptica, servicio óptico, eso no existía. Ahora tenemos, ¿cuántas ópticas tenemos? 492. óptica, de cero a 492, de cero a 492, servicio odontológico, tenemos cuánto? 3 mil, 3 mil 500, más o menos 3 mil 500. 3 mil 500, eso son sillas, unidades odontológicas, unidades odontológicas, ubicadas a nivel de, de todo barrio adentro. Correcto, prácticamente de cero, a 3 mil 500, pues. Es que no había, los pobres no tenían, el pueblo, la clase media, no tenía acceso a ninguno de estos servicios. Ni se diga de los servicios llamados de alta tecnología, por ejemplo, tomografía. ¿Cuándo, dónde un tomógrafo? En un hospital, público, ¿cuándo? Resonancia magnética, ¿dónde y cuándo? Dime tú. Mamografía, gamografía, nada de eso había, ¿qué otros servicios de ese tipo, Eugenia? Ahora tenemos densitómetros, sí, ahora gracias a, a la estrategia de barrio adentro 2, los CAT cuentan con densitómetros y también nuestros hospitales. Ah, eso es para, densitometría ósea. Sí, para medir la porosidad de los huesos, es un examen que debe hacerse anualmente. ¿Laboratorios de...? Laboratorios de ultrategnología y de hormonas o laboratorios para medir... Hay unos que llaman ultramicroanalíticos. Sí, el SUMA. El SUMA. Los laboratorios del SUMA que también los tenemos distribuidos a nivel nacional, presidente. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo, esto es lo nuevo, y esto solo es posible en un gobierno revolucionario, socialista, en el capitalismo, ¿no? El capitalismo termina privatizando todo esto. Servicio de radioterapia. Había algunos servicios aislados por allí de muy mala calidad. Hoy tenemos ya 19 centros de oncología de radioterapia y eso va a seguir creciendo, ¿no? Producto del convenio con Argentina. Con Argentina-Venezuela. Y eso se paga con la factura petrolera. Esto porque, yo leo por ahí algunos que siguen diciendo y repitiendo todos los días y en casi todos los medios de comunicación privados que Venezuela, que nosotros y yo, pues, regalo el petróleo, que se lo mando a Argentina y Argentina no paga petróleo, que se lo mando a Rusia y tampoco paga, a Rusia no, perdón, a China, los rusos son exportadores más bien de petróleo, al Caribe, a Cuba, no, 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 eso no es regalado. En este caso, estamos instalando estos centros tan útiles de oncología, radioterapia, gracias, bueno, a la tecnología desarrollada por la República Argentina como parte del pago, o una parte, no, Rafael, del pago de la factura petrolera. Cardiología, ustedes saben cuántos niños aquí eran operados del corazón al año, hasta 1998, 140 niños y niñas y la lista era larga, yo la tuve aquí una vez con un gran dolor, miles de niños esperando, muchos se morían por una pequeña cosita en el corazón, pero bueno, vaya que el corazón es algo tan sensible, ¿no? Bueno, hoy ya no hay déficit, gracias al hospital cardiológico, bueno, y todo su personal, médicos, doctores, doctoras, especialistas, hoy estamos operando mil quinientos, miren, de 140 niños, mil quinientos cuarenta niños al año y niñas, incluso estamos trayendo niños de otros países. insuficiencia renal, prácticamente eso no se atendía aquí en los hospitales públicos, hoy tenemos ya no sé cuántos, ¿cómo se llama? Las unidades, ¿no? Sí, unidades de diálisis, de nefrología y diálisis, tenemos distribuidas a nivel nacional y sobre todo... ¿Cuántas? ¿Tú tienes la cifra? En estos momentos aquí, bueno, búscala por allí, pero seguimos instalando, ¿eh? El tratamiento al VIH-SIDA, nada, aquí no se le respondía a nadie, hoy estamos atendiendo al cien por ciento, bueno, de los casos conocidos, pues no, son cuarenta y un mil casos que hay registrados en Venezuela. En fin, venimos de la nada, venimos de un no sistema, venimos de un desastre, ¿eh? Y estamos, hemos venido construyendo en función de este proyecto histórico, en función de este proyecto político, hemos estado construyendo, siguiendo el mandato del pueblo, el Sistema Público Nacional de Salud, ¿sí? Bueno, luego podemos seguir hablando de algunos otros elementos de este Sistema Público Nacional de Salud, pero vamos a hacer el pase, Elías, el primer pase para inaugurar un nuevo hospital aquí mismo en el municipio Sucre del estado Miranda. Allá debe estar el doctor José España, viceministro de redes de servicios del Ministerio de Salud, con la doctora Zaira Medina, directora del hospital, la doctora María Belén Zavala, médico anestesióloga, especialista en medicina general integral, el doctor Eric Suárez, médico cirujano general, y la paroscopista, allá en la avenida Francisco de Miranda, el consejo comunal, Aidea, Agua Limpia, y sala de batalla social, Alicia Benítez, José Ahmed Velázquez, ingeniero clínico, bueno, vamos a ver esa maravilla, pues, un gran hospital, un nuevo gran hospital, el Pérez de León, Ana Francisca, Pérez de León 2, porque ya existe uno que, bueno, que está en muy, muy, muy malas condiciones, muy malas condiciones, y estuvo abandonado durante mucho tiempo. El doctor España, le damos la palabra, adelante. Gracias, presidente, por esta oportunidad de presentar al país esta maravilla de hospital, que es el hospital Pérez de León 2, nos encontramos en este momento en una de las cuatro salas de cuidados intensivos con la que consta el hospital, para que tengan una idea de la magnitud de la obra, este sector es solamente una de las cuatro unidades de cuidados intensivos que tenemos, y tiene un total de 21 camas para funcionamiento. El hospital en total tiene 130 camas, y tenemos un porcentaje de camas de cuidados intensivos que más o menos oscila entre el 15 y el 18%. Estos son más o menos de acuerdo a los estándares internacionales que dicen ese porcentaje de camas en base al número de camas para un hospital como este, que es un hospital de emergencia, básicamente. Conmigo se encuentra la doctora Zaira Medina que es nuestra directora de este nuevo centro y es importante que el país vea la inversión que se ha hecho en este maravilloso hospital en el cual tenemos, si me acompañan para que se vea a nivel nacional, un ambiente de cuidados intensivos como este en el cual nosotros podemos vigilar todas las funciones vitales del paciente, llámese la parte respiratoria, la parte cardiovascular, contamos con una cama de cuidados intensivos de última generación que nos permite la posibilidad de pesar al paciente, esto es muy importante porque debido al peso que nos da el paciente es como se calculan los medicamentos que se usan en los pacientes en cuidados intensivos. Esto es un área que consta con rayos X portátil, tenemos un carro para las emergencias y le repito presidente, esta es una de las cuatro salas de cuidados intensivos con que conste el nuevo hospital Pérez León que va a atender una población aproximada de un millón de personas en el municipio Sucre. Esto de verdad que es un orgullo para nosotros como médicos de mucha trayectoria en el país poder participar en la creación y en la ejecución y en la inauguración de esta majestuosa obra porque esa es la palabra, es una obra majestuosa. si tiene alguna pregunta presidente Gracias doctor España Muchas gracias Obra majestuosa no estamos exagerando pero nada ¿eh? El hospital Pérez de León Viejo tiene 40 camas hospitalarias ¿verdad? este nuevo tiene 130 camas 130 27 habitaciones el nuevo de 3 camas cada una con balcón baño privado cada habitación con su baño televisión teléfono llamado enfermera sofá sofá cama para el acompañante etcétera el hospital viejo lo que tenía o tiene son dos salas ¿cómo llaman? salas generales ¿no? de hospitalización una de 20 camas y otra de 20 camas una para 20 cada una para 20 personas un solo baño en cada sala esto esto humaniza mucho el área de hospitalización sin duda tiene el hospital viejo no tiene rayos X bueno inoperativos equipos viejos este tiene rayos X tomografía ecosonografía en ecocardiología etcétera terapia intensiva quirófano nos está explicando el doctor España bueno allí se invirtieron hasta ahora 144.7 millones de bolívares en la construcción de este ¿cómo dijo? majestuoso monumental ¿no fue que dijo? majestuoso y monumental hospital Ana Francisca Pérez de León oye doctor España ¿por qué no le damos la palabra a la directora del hospital que está allí contigo la doctora Medina ¿no? adelante doctora Medina adelante comandante presidente bueno ¿qué le digo? la emoción que sentimos conmovidos emocionados porque esto es lo nuevo comandante esto es lo nuevo salud para el pueblo cumpliendo con el artículo 83 de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela y quiero decirle algo presidente soy una sobreviviente del 4 de febrero y entonces esto me indica que los sueños y las ilusiones y todas las potencialidades que nos da este proceso revolucionario se hacen realidad cuando vemos esta majestuosa obra de este gran hospital y no solamente esto sino cargado de un gran humanismo porque hay un grupo de trabajadoras y trabajadoras humanizadas en este hospital comandante junto con los consejos comunales y el acompañamiento por supuesto de nuestra ministra Eugenia Sader porque si no no es posible la salud en esta revolución comandante presidente tenemos salud para el pueblo tenemos salud en revolución la salud avanza y yo le digo pues mi gran emoción comandante presidente de intercambiar con usted estas palabras el regocijo que sienten nuestros pacientes nuestras comunidades y bueno este es el gran hospital de Petare comandante pregúnteme lo que usted desee presidente pregúnteme lo que usted desee bueno no te voy a hacer preguntas te voy a felicitar más bien doctora Medina no seguramente tú tienes ya un cúmulo de experiencia en el área de salud y sobre todo en la salud pública doctora Medina yo estaba haciendo seguramente oyeron ustedes allá algunas comparaciones con el pasado con lo viejo tú que hablas de lo nuevo porque no nos agregas algún comentario nadie mejor que un médico que una doctora una médico como tú para hablarnos de alguna comparación de ese pasado del que venimos saliendo y de este presente y este futuro que estamos construyendo adelante doctora bueno mi comandante presidente cuando nosotros hablamos de lo nuevo porque nosotros somos lo nuevo la revolución es lo nuevo y recordar aquel pasado yo recuerdo yo vengo de la universidad de Carabobo específicamente de ese componente y cuando hacíamos pasantía en los hospitales es lo que usted ha dicho comandante la salud iba con esa tendencia a la privatización cuando usted asume me recuerdo completamente que en el año 1999 se decretaba la firma para la liquidación del instituto venezolano de los seguros sociales y con esta nubísima y majestuosa como dice el doctor España constitución nosotros fortalecemos y le damos a los ciudadanos y ciudadanas lo que significa la seguridad social para el pueblo y para los ciudadanos que usted lo acaba de decir ahorita comandante nosotros somos lo nuevo ¿por qué somos lo nuevo? porque además de todo esto tenemos el sentido de lo que es la justicia social de lo que significa el humanismo de lo que significa la equidad y la igualdad de condiciones verdaderamente lo que tenemos aquí es lo nuevo tenemos además de esto unos quirófanos importantísimos comandantes que son cuatro que ya usted lo va a verificar y lo va a ver por allá tenemos a la doctora María Zavala que va a comentarle sobre esos quirófanos bueno y esto es lo nuevo comandante esto es lo nuevo y recordar el pasado es recordar la muerte nosotros recordamos la vida recordamos la existencia y la esencia del ser humano comandante presidente muchas gracias doctora medina el ser humano el ser humano el ser humano bueno estamos mostrando apenas con el doctor españa y la doctora medina bueno una primera área que son la terapia intensiva ese equipamiento ese equipamiento Eugenia viene de donde ese es el procedente del convenio china venezuela y algunos monitores también vienen del convenio cuba venezuela eso nos ha ayudado a la dotación y puesta en funcionamiento todos los equipos fueron probados y el personal ha realizado los cursos para su mantenimiento y funcionamiento fíjense convenio china venezuela eso merece ser explicado y cada día con más precisión perdón sobre todo ante las mentiras que circulan repito por todos lados sin vergüenza de nadie sobre todo de los que las las difunden ¿no? sabiendo que es mentira además ahí es donde hablo yo de la ética recordando a Düssel la ética del discurso la ética política convenio con china millones y millones de dólares más bien miles de millones de dólares petróleo a cambio a cambio de tecnología ¿no? y esto es solo una parte de esa tecnología en este caso para la salud equipos médicos también con Cuba lo mismo convenios integrales de cooperación con la república de Cuba con la república popular china con la república argentina todo esto pensado planificado y ejecutado en función de los intereses de Venezuela de los intereses de los venezolanos y las venezolanas sin distingo de partidos políticos de clases sociales o lo que tú me quieras decir porque este hospital es para todos ahí nosotros no vamos a pedir carmé de un partido o que tú tienes que ser de la clase D o la clase E o la clase A o la clase Che el venezolano o venezolana que necesite y es así en todo el ámbito nacional en esos miles y miles de instalaciones esas miles y miles de instalaciones del sistema público nacional de salud totalmente gratuito además y cada día con mayor excelencia y mayor humanismo bien me dice la doctora Sader que hay Sader que hay otro pase al quirófano verdad si en el quirófano quien está en el quirófano está la doctora María Belén Zavala y el doctor Eric Suárez cirujano laparoscopista y el anestesiólogo que es jefe del área quirúrgica que le van a demostrar los cuatro quirófanos que hay ahí y uno en emergencia pero allí le van a enseñar uno de los quirófanos totalmente dotado entonces entonces adelante la doctora Zavala adelante buenas noches presidente en este momento nos encontramos en el área de quirófano del hospital Pérez de León el cual cuenta con cuatro quirófanos en el área central más un quirófano en el área de emergencia todos estos dotados con los equipos de alta tecnología los cuales se obtienen gracias al convenio China-Venezuela todos se encuentran de la misma forma dotados en este momento nos encontramos viendo la torre de la paroscopia así mismo en el quirófano de traumatología contamos con torre de artroscopia contamos con arco en C para la visión directa de las fracturas que se estén corrigiendo durante el acto quirúrgico y contamos con máquinas de anestesia que son todas de última son de última tecnología con monitorización que incluye monitorización de la profundidad del sueño durante la anestesia del paciente y todos los quirófanos se encuentran dotados con lo que es ameritan los quirófanos como es desfibrilador aspiradores tanto centrales como dentro del quirófano tenemos también electrocauterio y todo lo necesario para prestar una atención de calidad a los pacientes de esta población en este momento podemos ver las mesas operatorias que todas dan diferentes posiciones también según lo amerite la cirugía y bueno adelante presidente no sé si tiene alguna pregunta o nos vamos a conocer el área de hospitalización con las características que usted acaba de mencionar allá se encuentra la doctora Zaira Medina gracias doctora María Belén María Belén Zavala y Eric quien está allí vamos a darle la palabra a Eric el médico cirujano general y la paroscopista Eric adelante señor presidente aquí bueno comentando un poco más a lo que le decía la doctora María Belén tenemos una dotación muy buena en cuanto a dotadas con la con toda la la torre de la paroscopio que es HD toda tecnología china que fue suministrada a este centro y con el cual bueno vamos a a resolver parte de la problemática quirúrgica que se presenta en este municipio adelante presidente bueno estamos viendo uno todavía a pesar de que nosotros en estos años hemos inaugurado tantos centros médicos menos miles miles sin embargo la capacidad de asombro como llaman no se agota porque bueno y yo ustedes saben que he pasado ya varias veces por quirófano ¿no? hay que ver lo importante que es para la vida de un paciente sea cual sea ¿no? la causa de una intervención quirúrgica bueno contar ¿no? con equipos de esta calidad esto es de lo mejor que hay en el mundo y con médicos y técnicos especializados bueno de lo primero que hay en este mundo Eugenia va a decir algo la doctora sí señor presidente lo que mencionó la doctora los monitores BIS es la primera vez que en Venezuela un hospital público y quizás muy pocas clínicas de Caracas tienen un medidor de profundidad del sueño mientras el paciente está anestesiado eso nos permite garantizar que no hay ningún tipo de sufrimiento por parte de nuestros pacientes y un control absoluto del proceso anestésico igualmente el Pérez de León ya tiene un plan quirúrgico tiene 68 pacientes que a partir de mañana una vez que esterilicen el área que se están tomando las tomas hoy empieza el plan quirúrgico con equipo venezolano y un equipo de la misión médica cubana quien voluntariamente se sumó a resolver problemas quirúrgicos bien cinco gracias Eugenia cinco quirófanos tiene el hospital ¿verdad? de alta tecnología tecnología de punta laparoscopio broncoscopio artroscopio mientras en el hospital viejo dos y solo funcionaba uno sin ningún tipo de tecnología de punta esto bueno para diríamos podemos decir humanismo sin límite un gobierno que no tiene límites de ningún tipo a la hora de buscar en el país más lejano del mundo en este caso China la más avanzada tecnología de este mundo y si en otro mundo si otro mundo hubiera oye por ahí está un robot que llegó a Marte ¿viste? increíble ¿no? y estuve leyendo que ese robot tuvo que frenar hasta que metió frenos de no sé qué de aire de potencia el robot tuvo que frenar como Jordani tú que eres científico como de no recuerdo bien pero ponte tú que alguien vaya a 20 mil kilómetros por hora tenga que frenar en 10 minutos para poder aterrizar y lo logró lo logró el robot ¿cómo se llama el robot? me dicen que Jorge Arreaza está preparando una nueva versión del Curiosity y ya nos están llegando fotos de Marte yo tengo alguna que me mandó Fidel porque Fidel está siguiendo al Curiosity bueno entonces si allá hubiera que ir al Curiosity a buscar tecnología para darle al pueblo venezolano lo mejor de este mundo y del otro bueno lo haremos por eso digo humanismo sin límite trabajo sin límite todo esto es lo novedoso es el nuevo proyecto histórico bueno llevado a la concreción eso que está ahí es la concreción de la independencia es la concreción allí en Petare allí en el corazón del este de Caracas históricamente excluido ahí se concreta la independencia nacional y la construcción del socialismo ahí se concreta la independencia de este gobierno y de este nuestro país en el manejo del ingreso petrolero en el manejo de la economía nacional porque aquí regalaban el petróleo lo regalaban a mí me siguen acusando de regalar petróleo bueno está bien lo regalaban los que gobernaron como una hormiga aquí los que gobernaron regalaban porque dime tú Rafael si no es regalar el petróleo venderlo a 7 dólares cuando el costo de producción está por cerca de 5 o 6 dólares estaban regalando el petróleo y además vendiéndolo también vendiéndolo entre comillas pues con descuento ¿a quién? a Estados Unidos crearon allá la figura de la Citgo una empresa nuestra pero que como era nuestra en Estados Unidos entonces PDVSA estaba obligada a descontarle hasta 4 dólares cuando el precio era de 7 entonces se le regalaba a 3 por debajo del costo de producción Farruko esa es la verdad y hay que decirla y requetedecirla por todos lados con argumentos científicos matemáticos con exactitud en el discurso con la ética del discurso y la matemática del discurso permítanme decirlo de esa manera para bueno para demostrar donde está la verdad dentro de tantas mentiras que corren por aquí que corren por allá bueno entonces ahí se concreta el manejo del recurso petrolero y bueno y se concreta Nicolás bueno la visión venezolana hoy de un mundo pluripolar y de una política exterior absolutamente independiente no la dicta nadie fuera de este país aquí la dictaban desde Washington del departamento de estado le dictaban a Venezuela bueno la política exterior no era una política exterior propia sino subordinada a la política imperial Venezuela Venezuela fue hasta mira Venezuela fue incluso utilizada como base de operaciones por ejemplo para el golpe en Grenada base de inteligencia de operaciones etcétera Venezuela fue utilizada como base de operaciones para tratar de sacar aquel gobierno de Guyana que era de izquierda Forbes Borja para tratar de incitar a un golpe de estado contra Borja o incluso para llevar a Venezuela a una guerra contra Guyana a nosotros nos decían hay que recuperar el esequivo hay que lanzar los tanques y nos tenían preparados para eso política imperial era para sacar a un gobierno de izquierda de Guyana como sacaron al de Grenada con la invasión en fin ahora somos libres somos independientes y ahí se refleja la independencia no es un concepto nada más la independencia no es algo abstracto no se concreta aterriza en lo concreto y ahí está aterrizando hoy en esta inauguración del hospital el novísimo hospital Pérez de León de Petare Elías Agua algún comentario señor vicepresidente antes de darle el pase tú se lo puedes dar a la doctora Medina otra vez Elías presidente de verdad que impacta ver como lo mejor del mundo en tecnología en infraestructura está al servicio del pueblo que históricamente fue humillado y masacrado como es el pueblo de Petare en Petare la llegada de la revolución solo existía el viejo Pérez de León con esas camas y 20 ambulatorios hoy hemos incrementado con los CDI con los módulos de barrio adentro a casi 100 unidades en todo el municipio y ahora con este hospital de referencia hemos modernizado también el materno infantil que estaba totalmente destrozado también se actualizó con los mejores con los mejores equipos pero además el Pérez de León atiende a todo Barlovento Guarenas Guatire un hospital de referencia de todo el eje oriental del estado bolivariano de Miranda ¿no? esa imagen que es el Pérez de León desde el aire la magnitud que tiene el hospital el nuevo hospital el nuevo hospital explícalo ahí hay que explicar esa imagen Eugenio tú lo estás viendo ¿no? no, bueno se puede ver el edificio que tiene cuatro pisos es el edificio que consiste en el Pérez de León 2 Ana Francisca Pérez de León 2 son tres torres y una área bien grande que es lo lo que se ve que es planta baja que está a nivel de los estacionamientos al lado superior hay una la construcción vieja del viejo lo que es el viejo Pérez de León 2 que eso era simplemente una hacienda que revisando la historia presidente una patriota en el año 1812 donó esas instalaciones para hacer un sanatorio después del terremoto del 1812 y eso no se amplió se dejaron esas dos salas generales eso es lo que existe ahorita son tres mil metros cuadrados contra 12 mil metros cuadrados que es el nuevo Pérez de León bien bueno no como estaba Elías hablando pero de repente ponen la imagen ahí no entonces hay gente que está viendo televisión seguramente varias personas deben estar viendo no hay que explicar la imagen bueno insiste la doctora Sader tres mil metros cuadrados el hospital viejo 12 mil metros cuadrados es decir un 400% en área camas de 40 a 130 4 por 3 12 300 y pico por ciento en cama además bueno pues vayan a comparar una cama de las nuevas con las viejas camas eso es otra cosa la calidad ¿no? el equipamiento habitaciones rayos equi tomografía terapia intensiva 21 camas dotadas con rayos equi portátil ventiladores monitores de signos vitales en el hospital viejo hay cuatro camas de terapia intensiva en este hay 21 pero solo funciona una en el hospital viejo quirófano ya dijimos cinco quirófanos con tecnología de punta allá dos y solo funciona uno odontología dos consultorios con odontología ortodoncia odontopediatría cirugía bucal el hospital viejo no tiene odontología laboratorio funciona 24 horas en el hospital nuevo el hospital viejo no tiene laboratorio operativo hay un viejo laboratorio todo desmantelado 24 horas funciona el laboratorio hematología química perfil lipídico toxicología enzimas cardíacas etcétera etcétera de todos modos vamos a bueno tiene aulas para estudiantes de medicina integral comunitaria y de la UNER la romulo gallego tiene farmapatria arepera venezuela ambulancia etcétera esto si es un verdadero hospital de la quinta república la doctora medina ahora va a estar hospitalización otra de las áreas otra de las áreas no nos da tiempo pero elías tú pudieras con eugenia y un grupo de ministros ministras hacerle una visita al hospital y bueno y con más calma mostrar y bueno el hospital entra en operación al día de hoy así que desde esta noche comienzan a llegar pacientes mañana todos los días el pueblo de petares municipio sucre estado miranda caracas etcétera doctora medina muéstrenos por favor el área de hospitalización adelante sí como no mi comandante presidente y a todos los ministros que están allá en la sección de ministros bueno esto es una cama de hospitalización y así como esta tenemos 75 camas de esta majestuosidad con lencería de primera línea y no solamente la lencería de primera línea y pacientes con su almohada sino que son camas de última tecnología basculantes que suben y bajan por aquí puede apreciar usted comandante presidente el panel de control por supuesto con todo el panel de oxígeno aire médico la bomba de vacío esto es algo novísimo del convenio china-venezuela que es el llamado de enfermería usted va a escuchar como mire como ahí se escucha cuando el paciente llama hace un llamado de enfermería y por aquí se puede comunicar si tiene alguna dolencia o algo que le esté molestando o necesita atención médica a través de este timbre que tenemos por acá lo escucha comandante y por acá tenemos lo que significa voz y data porque el paciente tiene acceso a lo que significa lo que es internet y 12 tomas por supuesto para lo que requiera el paciente como puede ser aspiración cuidados intermedios colocar un carrito de paro y no solamente eso comandante sino que también aquí nosotros podemos demostrar que está el carrito de comida donde el paciente come en cama y algo importantísimo que tenemos aquí que aquí a los pacientes le llega este gran periódico que es el periódico ciudad de caracas que este es un periódico que demuestra la verdad no hay nada mediático sino todos los avances de la revolución porque esto es lo nuevo ciudadano comandante nos llega este periódico y no solamente eso comandante sino que tenemos este todo lo que significa lo que es la alimentación del paciente pues todo es en acero inoxidable y tenemos hieleras es una cosa novísima en los hospitales porque nosotros aquí manejamos el criterio de lo que significa la hotelería clínica hospitalario podemos nosotros estar contentos y decirle comandante y a todos los ministros que estamos en presencia de un hospital cinco estrellas eso es comandante y en nombre de todos los trabajadores y trabajadores de este majestuoso y gran hospital y no solamente de los trabajadores y trabajadores sino de lo que significa la sala las salas de batalla lo que significa los consejos comunales le mandamos este ramillete de flores con el corazón con el alma y tenga usted presente ciudadano comandante que aquí tiene usted un hospital humanizado lleno de amor de cariño y de afecto y por supuesto aquí está el ramo de flores comandante y aquí tenemos al ciudadano de farmapatria adelante comandante bueno así es así es que se gobierna doctora Medina así es que se interviene con ese ánimo con esa mística ese cariño ese amor bueno no tengo duda de que está en buenas manos nuestro nuevo hospital de la doctora para mostrar no pues bueno falta mucho más solo que no nos da mucho tiempo no nos da más tiempo son las 7 y 25 minutos entonces bueno queda inaugurado pues mire hace unos días nosotros inauguramos el gran abasto en la plaza Venezuela y yo no sé parece que eso se desbordó no están los datos cuántas cuántas personas van al día por ahí no diaria dame promedio diario imagínate tú lo que son 16 mil personas diariamente ah imagínate bueno yo no voy yo no voy a invitarles a ir al hospital Pérez de León solo solo los que necesiten porque eso es otra cosa el sistema público nacional nacional de salud nos permite con esta gran red de atención primaria con esa gran red de atención secundaria bueno minimizar no la afluencia verdad a la red hospitalaria solo aquellos que realmente lo necesiten porque antes los hospitales estaban atiborrados de gente porque no había atención primaria casi no había ni secundaria y entonces casi todo el mundo iba a cualquier cosita al hospital al hospital al hospital todo esto va conformando un sistema esto es lo nuevo nos despedimos entonces del doctor y de todos los doctores doctoras, médicos, enfermeras y los vecinos de ahí de Petare que deben estar muy felices con la inauguración del novísimo el nuevo el portentoso el como que más majestuoso hospital Pérez de León de Petare 2 un aplauso un aplauso queda inaugurado el hospital todo el gobierno de Petare bueno aquí aquí una fiesta claro aquí es donde yo digo Elías Yadira vicepresidenta social Eugenia ministra Andrés Izarra ministro es decir qué bueno sería hacer un bueno un documental una cosa de esas chico el periodismo tiene mucho y la comunicación social tiene muchas estrategias documentales entrevistas usted como llama Maripiro tú que eres periodista testimoniales ¿no? ¿verdad? bueno hacerlo pero eso requiere un esfuerzo de pensar y de hacer pero a veces creemos que porque ya no ya hicimos la cadena y ya listo no 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 hay que mostrar mostrar lo nuevo hacer entrevistas en el barrio a la gente que tiene más edad como que 60 50 que vieron el pasado ¿cómo es esto antes? ¿cómo es ahora? ¿ve? fíjense ese hospital Pérez de León el Pérez de León viejo digámoslo así fue un hospital hace muchos años que lo vino manejando la alcaldía la alcaldía de Petare bueno en verdad una alcaldía no tiene los recursos la capacidad para manejar un hospital de esa magnitud no lo tiene entonces aquí el Estado irresponsable de la Cuarta República fue delegando bueno ve a ver cómo haces tú alcalde ¿qué hacían los alcaldes? bueno si eran buenos alcaldes bueno empezar a buscar recursos privatizaron cobraban lo mismo las escuelas ¿te acuerdas Héctor? era el primer ministro de educación del siglo XIX del siglo XX de la revolución del siglo XX en el siglo XX ¿te acuerdas aquellas maestras que de aquella donde fuimos una vez en burro tú fuiste llegaste como que fue en burro arriba la colonia tobarpa arriba bueno lo cierto es que cobraban cobraban en las escuelas cobraban en los hospitales ¿por qué? porque aquí bueno la burguesía gobernaba a su manera capitalismo neoliberalismo regalaban el petróleo y lo poco que pagaban las transnacionales bueno se lo cogía la burguesía ¿eh? o lo dirigían en función de sus intereses y el pueblo excluido 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 hasta que llegó el caracazo hasta que llegó el 4 de febrero el 27 de noviembre y empezó esta revolución y luego vino tomando su ritmo y su rumbo socialismo democracia verdadera bien la cocina tiene además perdón el hospital tiene cocina no la hemos podido mostrar pero sería bueno mostrarla y hablar con las cocineras del personal de la cocina que menú como era antes eso en los hospitales ¿ve? tiene imaginología funda farmacia ¿no? aquí se funda farmacia farmapatria terapia intensiva banco de sangre tiene ¿no? sí banco de sangre central de suministro tiene consultorio hospitalización laboratorio etcétera las áreas bien algún otro comentario de alguno de los ministros ministra ¿qué nos dice Yadira Córdoba? viceministra del área social bajo cuya responsabilidad está todo esto a ver sí presidente indiscutiblemente que esto representa un salto importante no digo solamente la inauguración de este hospital sino digamos todo lo que se ha venido haciendo en el terreno de la salud se ha venido impulsando lo que es el sistema el sistema público nacional de salud que permita garantizar el derecho a la salud para el pueblo venezolano al organizar el sistema por niveles avanzar todo lo que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria es muy importante porque teníamos un deterioro acumulado que realmente cuando aquí se hablaba de libertad cuando aquí se hablaba y todavía cuando se hablaba de libertad yo recuerdo que yo le decía a mis estudiantes que la libertad era escoger la puerta del hospital donde la gente se iba a morir eso era lo que ocurría aquí en la cuarta república la década de los 80 se llamó la década perdida por todo lo que fue el desfinanciamiento a la salud a la educación que terminó negando completamente los derechos del pueblo así que la inauguración de este hospital en particular representa además una una victoria tiene que representar una gran alegría para el pueblo petareño para el pueblo del municipio Sucre porque realmente es un pueblo que tiene la acumulación de todos los años de la cuarta república Petare creció de la manera como creció y tiene digamos las deficiencias en los servicios públicos y tiene todo ese acumulado de no vida allí precisamente como resultado de lo que hizo la cuarta república en este país allí fueron a parar los más pobres de la ciudad allí fueron a parar los compañeros inmigrantes de otros países que vinieron buscando mayor estabilidad en nuestro país allí fueron a parar todos aquellos que el estado burgués consideraba que no tenían ningún derecho así que este hospital representa un triunfo de la revolución representa un triunfo del pueblo venezolano y por supuesto un mayor compromiso para seguir construyendo el sistema público nacional de salud que hoy estamos haciendo énfasis en la infraestructura pero todos sabemos que no solamente se trata de infraestructura que estamos formando el personal nuevo con una nueva visión con un nuevo compromiso con la salud del pueblo que estamos estableciendo todos los elementos de relación que deben existir entre todos los niveles y estableciendo también todo lo que debe ser un sistema de mantenimiento los sistemas de investigación que deben acompañar todo el sistema de salud nacional yadira muchas gracias fíjense para cerrar esta parte de este programa voy a responder a esta solicitud que me hace la ministra Eugenia Sader que tiene que ver con el hospital inaugurado hoy Pérez de León 2 primero aprobar el ingreso del personal del hospital Pérez de León antiguo a través de una nueva contratación respetando su antigüedad en la administración pública ¿Ve? ¿Cuántos son cuántos son los servidores públicos que actualmente trabajan en el hospital viejo? que trabajan aproximadamente 102 personas pero en nómina tienen más de 300 ah que bonito que bonito trabajan ciento y pico pero en nómina hay más de 300 esos son los vicios de la cuarta república ahora mira y si nosotros asumimos para el hospital nuevo a estas personas ¿quiénes van a trabajar en el viejo? Había una propuesta por parte de la alcaldía de ir cerrando el hospital en una de las oportunidades de las visitas habían hecho una asamblea informándoles que el hospital se iba a cerrar pero posteriormente cada vez que los médicos han ido a ver el hospital nuevo meten sus documentos y le aceptamos que es su contratación sobre todo a los especialistas porque ahora digo yo pregunto ¿es recomendable cerrar el hospital viejo? Allí podría hacerse de que sean excedidas las instalaciones porque todo lo que el hospital viejo presta este lo supera pero podríamos hacer ampliaciones para cirugías ambulatorias o para otro tipo de patologías pero la infraestructura está en muy malas condiciones y no sería nada más para el área de consulta externa que podríamos ampliar pero no no es recomendable realmente la casa data de 1812 Elía a ver opinión Sí presidente creo que ya el hospital antiguo el histórico hospital Pérez de León que fue un caballito de batalla además testimonio histórico de la masacre del 27 de febrero también ahí llegaron todos los heridos y muertos no tiene razón de ser si ya existen todos los servicios disuperados en el nuevo hospital ahora es un activo de la alcaldía sería lo conveniente que la alcaldía una actitud madura y seria lo traspasara al ministerio de salud y podamos establecer allí instalaciones de servicio y evaluar incluso también para algo que siempre es fundamental que es la residencia de los familiares que tienen pacientes se puede reacondicionar todo eso bueno hagan contacto con la alcaldía si es posible no porque ahí cuando donde manda la oposición no es que no es que nosotros no no queramos establecer contactos o relaciones es que ellos no quieren y lo que hacen es acusarnos a nosotros de bueno de tener la culpa de sus incapacidades yo recuerdo que hace poco tuve que mandarle dije a Hitcher a Elías una noche que vi que estaban transmitiendo como que en la hojilla imágenes de un basurero en petares moscas gusanos niños pasando por ahí que le dije bueno vamos a asumir eso nosotros ya vamos no podemos decir que eso no es responsabilidad nuestra bueno si el alcalde no asume asumamos Elías le autorizo hágalo usted contacto con el señor alcalde a ver si hay bueno disposición si no ya manejaremos el problema ahora aquí se me se me pide autorización para aprobar el ingreso del personal del hospital Pérez de León antiguo a través de una nueva contratación respetando su antigüedad en la administración pública voy a aprobarlo pero bueno con esta consideración ¿verdad? de conversar hacer una asamblea y esto por supuesto debe ser voluntario ¿no? ¿verdad? ya se hizo en reuniones y totalmente voluntario aprobado entonces segundo autorizar la creación de 624 cargos ese es el personal que hace falta ahí ¿no? para el hospital Ana Francisca Pérez de León 2 624 cargos aprobados una creación esto va a duplicar ¿no? esto duplica prácticamente o más más que duplica más que duplica ¿eh? si actualmente están trabajando 102 personas y pasamos a 600 personas pero es que estamos pasando de 40 camas a 130 en este nada más que en este caso ¿de 100 cuántas? de 100 102 personas 102 de 102 de 102 personas que trabajan en el hospital viejo que lo tiene todavía la alcaldía ¿verdad? ahora vamos a pasar a 624 trabajadores y trabajadoras esto de todos los niveles no solo médicos ¿no? enfermeras especialistas ¿qué más? técnicos los técnicos los vianalistas los hemoterapistas y los trabajadores de la cocina los obreros obreros etcétera ¿no? mantenimiento etcétera ahora yo estaba revisando unas cifras por allí miren hay que recordar los últimos años de la cuarta república y aquella política que era impuesta por el fondo monetario internacional de la reducción del estado y esto es lo que están aplicando esto no estamos hablando del pasado lo están aplicando hoy en Europa tal cual no hay que reducir el estado porque el estado no puede estar ese estado como llaman omnipotente y omnipresente y no sé qué más como si el estado fuera algo perverso malévolo el estado ahora miren cuando llegó la revolución al gobierno 98 99 había en Venezuela un millón cerca de esto y redondeando un millón trescientos mil empleados públicos aproximadamente el 2011 cerramos con dos millones cuatrocientos mil empleados públicos este es un crecimiento de Jorge cerca de 80% ¿no? saca la cuenta ahí con tu calculadora veloz ¿eh? de un millón trescientos a dos millones cuatrocientos mil y además ahora en condiciones bueno muy distintas a aquel estado burgués altamente corrompido irresponsable etcétera agrego esa cifra como comentario ¿eh? dentro del del marco ese de la ética del discurso y de la ética política bueno y así es como se va y esta es una de las razones en el área de salud no tengo la cifra a la mano pero ¿en cuánto se habrá incrementado la cantidad de servidores públicos en la salud? no sé pero estoy seguro que eso es es grandísimo el incremento ¿tú tienes alguna cifra a la mano? no tengo ¿cuántos son hoy en el sistema público nacional de salud? cuatrocientos dieciséis mil personas trabajan para el sistema público nacional de salud habría que ver cuántos trabajaban hace catorce años ¿no? no existía sistema ¿ah? no existía sistema para el sistema pero había gente trabajando ahí o a medio trabajar en los hospitales en los ambulatorios etcétera bueno y esto bueno PDVSA Petróleos de Venezuela tenía cerca de cuarenta mil trabajadores ¿no? en nómina y una buena parte o mejor dicho un gran un gran número de trabajadores tercerizado hoy PDVSA que ha absorbido decenas de miles de trabajadores en los últimos años está cerca de noventa mil ¿no Rafael? noventa y cuatro mil trabajadores de línea pues de nómina bueno el doble más del doble ahora son trabajadores servidores públicos cuando manda la burguesía entra en marcha todo ese perverso sistema capitalista bueno que el capitalismo no es nada más una teoría no el capitalismo es una concreción es una maquinaria es como una molienda como esas máquinas que muelen caña ¿no? una molienda pero no de caña de seres humanos ¿de? el capitalismo utiliza entre otras estrategias para moler seres humanos ¿de? esta llamada de tercerización nosotros todavía sobre todo con la nueva ley orgánica del trabajo se acabó aquí está prohibido por ley la tercerización y estamos absorbiendo a miles y miles de trabajadores y trabajadoras que todavía funcionan bajo ese sistema bueno me está pidiendo la doctora Sader también un crédito adicional ¿cuándo no? claro porque ella no tiene pues ¿de dónde va a pagar? ah Farruco Farruco ¿tú tienes algo ahí? no te quedó nada ¿ah? no te queda nada nada buscamos por ahí ¿no has conseguido petróleo por ahí en esos edificios que estás haciendo? ojalá consiga petróleo ¿ve? fíjate claro porque esto no estaba presupuestado entonces hace falta un crédito adicional y entonces el Estado no es una ONG ni es las cajas esas ¿cómo llaman? las cajas recaudadoras de fondos no, no es una responsabilidad en primer lugar mía como jefe de Estado bueno dar los recursos buscarlos obtenerlos y distribuirlos en justicia 35 millones de bolívares para cubrir los gastos de personal y funcionamiento del hospital Francisca Pérez de León 2 esto va de aquí a diciembre ¿no? porque ya cuando hagamos el presupuesto que ya se está trabajando ¿no? el del año que viene hay que incluirlo entonces aprobado fuente de financiamiento vamos a ver de dónde sacamos esto ¿cuántos son? 35 35 millones de bolívares eso lo podemos sacar nosotros mira de un fondo que tiene el Banco de Desarrollo Económico y Social ¿no está? Edmé hola Edmé este fondo de 324 millones ¿de dónde provienen esos recursos Edmé? recuérdamelo fondo Bandes ajá acuérdese que con la venta de los electrodomésticos esos son créditos que hemos otorgado con los que adquirimos los equipos de la República Popular China pero que luego al venderlos se van recuperando y se van ingresando estos fondos espérate un segundo una parte porque aquí no aquí tenemos otro fondo que es el fondo Mi Casa Mi Carro exacto pero ese es otro no en este fondo de Mi Casa Bien Equipada tenemos mil cien millones pero aquí tenemos otro que es fondo Bandes 324 millones cuando ya es mil 174 millones porque ya pasaron a la ONT en el fondo Mi Casa Mi Carro pero cuando están todavía en Bandes antes de que pasemos la ONT lo tenemos ahí lo seguimos acopiando correcto entonces vamos a sacarlo del fondo Mi Casa perfecto eso es producto también bueno de que yo regalo el petróleo es decir bueno seguramente en China a mi compañero y camarada y colega Jujintao deben estarlo acusando de que le está regalando millones de neveras millones de millones de lavadoras millones de ¿cómo se llama? de cocina millones de equipos médicos deben acusarlo también al presidente Jujintao embajador chino por favor Chang tengan Chao Chao Roncian Chao Roncian oye a lo mejor alguna gente de aquí pudiera ir allá ¿no? o a la CIDH a lo mejor ¿no? a ellos les encanta ir a la a la nefasta CIDH acusar al presidente Jujintao de que le está regalando a Venezuela eso es muy malo ¿no? según el capitalismo que Jujintao nos regale tantas neveras y tantos aviones pronto llegan unos aviones nos van a regalar unos aviones Y8 ya los van a ver unos gigantescos aviones y nos va a regalar China también los aviones K8 que cosa ¿no? ¿no? bueno todo esto este fondo es parte bueno de ese convenio con China nosotros recibimos las neveras las cocinas le pagamos a China con petróleo pero aquí estamos utilizándolas para dotar no es regalar no dotar miles de viviendas de las personas que están en los refugios y perdieron todo y no tienen como pagar y que lo vamos a condenar a que cocinen con leña o que duerman en el suelo yo recuerdo una vez Adán mi hermano era presidente de la institución de la tierra Jordán ¿y tú te acuerdas de aquel primer ensayo que hicimos por aquí por Barlovento el Zarao los Zarao en Cúpira por ahí por donde está Chahuaramal hicimos unas casas grandotas y una tremenda ¿qué pasaría con eso? hay que ir por allá Jordán hizo una pasada pasa revista esa fue de las primeras experiencias bueno no fueron erráticas no hicimos viviendas muy bonitas pero a alguien se le ocurrió hacerlas pareadas y la gente no le gustaba pareadas no, no me dan mi casa aislada una de la otra por lo menos 50 metros y en verdad ahí con tanto terreno ¿para qué íbamos a hacer dos casas pegadas? no, pero bueno es un modelo y asambleas populares algunas siembras no teníamos casi ni dinero una avenida bastante ancha con una planta eléctrica y no sé qué más pero yo después volví a los pocos meses y veo una gente que se mudó para allá del rancho allá a la tremenda casa pues casas grandes amplias tenían hasta un tienen hasta un tragaluz una cosa de esas bueno pero yo entré ¿y qué vi? la misma familia la misma pobreza el señor y la señora dos dos jóvenes como con tres niños durmiendo en una colchoneta ¿dónde duermen ustedes? en el suelo enrollados igual que dormían en el rancho y cuando voy para allá atrás y donde estaban cocinando con leña en el patiecito con leña una perola cocinando arroz ahí no sé hay uno fue aprendiendo esta es la dialéctica no es que llaman así ¿no? la dialéctica ¿ves? entonces decíamos no basta la vivienda es el hábitat es la vida como un todo es la vida como un todo ahora estamos entregando las viviendas muchas de ellas bueno equipadas equipadas los más pobres los que perdieron todo en los deslaves etcétera le estamos entregando su cocina su nevera pero una buena otra parte está siendo colocada en el mercado pues a precios módicos a precios regulados a precios bajos y de ahí sale este fondo ¿ves? entonces tenemos ya como 1400 casi 1500 millones mi comandante de nuestra banca pública muy importante ajá con crédito de la banca pública claro correcto gracias Edmé entonces vamos a aprobar esto ¿son cuántos me dijeron? 35 menos 35 así controlo yo mi cosa viste el arañero mira el arañero menos 35 jajaja y el arañero ¿te acuerdas del millardito Jorge? y se burlaban del millardito bueno fuente financiamiento entonces dijimos fondo mi casa fondo mi casa fondo mi casa ¿eh? entonces el hospital pues rumbo al socialismo máxima eficiencia esa es una de las metas para el futuro inmediato tener cada día más lograr cada día más eficiencia calidad en los servicios consolidar lo que hemos venido haciendo y elevar la eficiencia la eficacia el humanismo etcétera bueno Elías está aprobado entonces todo esto cúmplase como decimos vamos ahora a hacer un pase un segundo pase fíjense pronto comienzan a circular a ver Petro Orinoco esta es una copia facsimilar no digo más nada solo muestro el Petro Orinoco mil bolívares cuesta este papel esta es una ¿cómo se llama? una una copia pues que no tiene no tiene valor así serán los Petro Orinoco pronto comenzaremos a cancelar la deuda laboral una parte de ella con los Petro Orinoco petróleo para el pueblo estos son inventos lo nuevo invenciones las cosas de la innovación ¿verdad? cancelar la deuda acumulada de muchos años bueno tomando como base el recurso petrolero los bonos Petro Orinoco usted los recibe como parte de la prestación de las prestaciones ¿verdad? de la deuda y los puede vender en el mercado de valores o lo puede conservar y va cobrando intereses ¿cuántos intereses me vas a pagar? porque a mí me tienen una deuda de esto Rafael ¿cuánto? Rafael rápido 18% anual ¿no? por encima de muy por encima de la tasa que está dando la banca entonces todos aquellos mis queridos compatriotas empleados públicos ¿verdad? bueno que tengan o con quienes el Estado tenga no nos importa desde cuándo si es reciente o es de antes una deuda social estamos allí dispuestos a cancelarla en su totalidad y ya tenemos los mecanismos activados en decretos leyes habilitantes y en la ley orgánica del trabajo pero vamos a hacer el pase al hospital de Ospino Portuguesa Ospino sector Las Colinas Parroquia Ospino municipio Ospino allá está el gobernador de Portuguesa Wilmar Castro Soteldo pronto viene el 20 aniversario del 27 de noviembre señor comandante y piloto y compañero y hermano Wilmar Castro Soteldo el doctor Antonio Brito director regional de salud William Páez director del hospital Raúl de Pascuali Delia trabajadora social Dorca Fernández jefa de enfermería el comité de salud y los voceros del poder popular bueno adelante Castro Soteldo Buenas noches compañero presidente aquí estamos en la entrada principal del hospital Raúl Humberto de Pascuali Ospinero camarada militante del partido comunista nacido en Guache Garabato acá del municipio Ospino con el pueblo este hermoso pueblo Ospinero tierra de Teresita Heredia y de Pedro Pérez Delgada el que llamaban May Santa con sus trabajadores trabajadoras con el pueblo que bueno como usted puede oír están muy muy emocionados muy emocionados por por esta gran obra presidente que como usted recuerda hace año y medio aproximadamente pasamos por acá en un helicóptero venía usted junto con nosotros de dar inicio a la gran misión agrovenezuela y vimos esta obra que tenía 20 años paralizada y estaba prácticamente en total abandono y de allí se metió un corrientazo fuerte se comenzaron los trámites se comenzaron todas las acciones administrativas y políticas necesarias y bueno ya el hospital Raúl H. de Pascuali como se conoce comúnmente en Ospino está está operando ya podemos decir con mucho orgullo en primer lugar compañero presidente que este hospital en el epicentro de Portuguesa tiene exactamente el mismo equipamiento que el Pérez de León 2 de Caracas cosa que era imposible pensar en una comunidad del llano del campo del monte especialmente de acá de Ospino presidente cuando hasta hace poco todavía las parteras Francisca y doña y doña santiaga doña Francisca y doña fantiaga hasta hace poco seguían atendiendo partos acá en Ospino porque no había una sala de obstetricia no había un médico ginecostetra no había alguien que pudiera brindar atención ahora este hospital cuenta con una excelente área de ginecostetricia y algo que usted mencionó hace poco compañero presidente la odontología la odontología era un lujo para la clase media alta para los para los ricos este hospital que en apenas tres meses que ya tiene de operación ha hecho alrededor de 718 consultas de las cuales 360 consultas son consultas odontológicas para niños 143 consultas odontológicas para adultos y este moderno quirófano es acá en Ospino no es allá en el Pérez de León es acá en Ospino idéntico cinco quirófanos altamente equipados con tecnología de punta como lo explicó la compañera María Eugenia Sález con la última tecnología y hasta ahora el hospital además de las 202 admisiones que hemos tenido es decir de ingresos también lleva un récord ahí están sus trabajadores y trabajadoras mujeres y hombres egresados de la Universidad Bolivariana de la UNED de la UNEFA en el área de salud ahí están nuestros trabajadores 303 trabajadores presidentes de las cuales hay 25 médicos 106 enfermeras y le decía que hasta ahora en estos tres meses llevamos un récord de 120 intervenciones quirúrgicas y nos estamos preparando para mañana para una jornada de 15 intervenciones quirúrgicas en los cinco quirófanos que tiene altamente equipado también este hospital y también con alta tecnología como ya lo señaló la doctora María Eugenia Sález están conmigo el doctor Antonio Brito director regional de salud el doctor William Páez que está por allá el alcalde Jeremías Colmenares también nuestro alcalde acá del municipio que ha hecho importantes esfuerzos también para que este hospital lleve adelante y yo quisiera dejar al doctor Antonio Brito para que más o menos nos dé una visión de cómo ha sido el equipamiento y el funcionamiento de este centro hospitalario le cedo la palabra al presidente al doctor Antonio Brito Sí, buenas noches comandante presidente de más está decirle que es un orgullo para nosotros poder aperturar un escenario que tenía más de 30 años a la espera de nuestro pueblo y en 1.5 años nosotros logramos aperturarlo el hospital está constituido para complementar los escenarios de salud que manejamos a nivel del estado se ha concebido muy a pesar de que es un hospital tipo 1 cuatro camas de terapia intensiva tiene más de 65 camas a nivel de todo el hospital tenemos cuatro camas de traumachoc en los quirófanos como muy bien mencionaba nuestro comandante gobernador área de radiología tenemos laboratorio tenemos las dos áreas de odontología además tenemos 17 consultas externas tenemos un área de preparto de parto de un quirófano para legrado curetaje adelante presidente oye ¿y por qué pasaron para acá así de repente? le cortaron acá a su hotel de allá estaba bien la explicación qué alegría hay ahí vamos a ver coloquen ahí la imagen de todo ese pueblo que está ahí afuera a ver que hay una fiesta en Ospino a ver los camarógrafos allá están los trabajadores presidente si el camarógrafo nos ayuda allá están los trabajadores que quieren enviarle un saludo aquí está nuestro pueblo aquí está por aquí está la gente de Rayo X que le quieren mandar besos y abrazos bueno mucha alegría presidente porque fíjense este Ospino es un municipio de aproximadamente 45 mil habitantes y como le decía hasta hace poco doña Santiago y doña Francisca tenían que atender los partos en la casa como lo hacían en nuestros campos hace unos 50 60 años ahora hay un extraordinario hospital hay un extraordinario centro de salud y un pueblo que se ha comprometido no sólo al cuidado de este hospital sino también a su defensa a su defensa para que no vaya a caer nunca jamás en la privatización ni aquellas políticas equivocadas que nos intentaron vender como la panacea de solución de los problemas del mundo y que vimos hasta dónde llegaron las crisis hospitalarias en nuestro país este hospital al igual que el de Agua Blanca tiene 65 camas 10 camas adicionales al hospital de Agua Blanca que también es un municipio que nunca había tenido un hospital y viene a duplicar la cantidad de hospitales tipo 1 en nuestro estado portuguesa adelante comandante además gracias Wilmar y el doctor Brito William, no William estaba hablando el director del hospital Brito el director de salud y William es el director del hospital bien ahora fíjate gobernador compañero y todos ustedes allá un saludo al pueblo de Espino y al pueblo de Portuguesa muéstrennos algo más del hospital es una maravilla mire lo que dijo Castro Sotel que ese hospital bueno guardando las escalas ¿no? las escalas de por medio no tiene nada que envidiarle al Pérez de León el mismo equipamiento chino de alta tecnología bueno ahora para el servicio y lo mismo pasa en San Fernando pronto estaremos inaugurando en Apure un nuevo hospital general grande ¿de cuántas camas? como de 190 190 camas ¿eh? un hospital grandísimo de los de los 16 que estamos inaugurando este año y hasta más creo que me quedé corto bueno Wilmar ahí está la jefa de enfermería Dorca Fernández y te iba a preguntar algo además porque estos hospitales estos hospitales llevan además tienen además otra función ser escuela ser escuela ser escuela universidad actuar como escuela como universidad donde se van formando los nuevos médicos que van entrando al sistema yo quería saber si hay allí algunos estudiantes de medicina integral comunitaria o estudiantes de medicina adelante licenciada Dorca Fernández muy buenas noches presidente es un gran placer hoy estar aquí nos orgullece a mí a todo el pueblo a todos mis empleados de estar en este gran evento en la apertura propicia de nuestro gran hospital de este municipio es de hacer saber que el hospital ha llevado a cabo ya sesiones educativas empezamos con la misión saber y trabajo donde todos nuestros empleados participaron en el curso completo con los especialistas capacitados principalmente por el gobierno asimismo también tenemos todavía de nuestros empleados personas que están estudiando trabajadores que están culminando la licenciatura y que están continuando con posgrados para continuar su sistema educativo bueno los empleados están totalmente orgullosos de tener este contacto con usted creo que de más está decir que se encuentra hoy sumamente feliz es un placer dar agradecimiento a nuestro gobernador nuestro gobernador y a nuestro alcalde al doctor Brito que está aquí a mi espalda al director William Páez quien también ha brindado mucho de su apoyo a todo el empleado y bueno aquí me están diciendo que le diga que todos lo aman lo adoran ajá que lo esperen Ospino esperamos comandante adelante comandante gracias Dorca ella es jefa de enfermería jefa de enfermería Ospino Ospino cuánto recuerdo yo de esa tierra Ospino por ahí pasa el río el río Ospino bueno más abajo el portuguesa sabana 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 de maizanta el último hombre a caballo bueno Dorca Wilmar muéstrennos para cerrar el pase porque son las 8 algún otro aspecto importante de este hospital que tiene terapia intensiva aquí tengo la lista mire ginecología recuperación quirúrgica rayos X emergencia obstetricia oftalmología y optometría tiene hospitalización traumatología pediatría epidemiología áreas de consulta externa tiene 17 medicina general electrocardiografía odontología laboratorio clínico cirugía otorrinolaringología dermatología ajá te das cuenta otorrinolaringología etcétera ácido acital salicílico había uno hay uno no neurología 5 quirófanos ornitorrinco te acuerdas de los ornitorrinco 15 habitaciones y las habitaciones con televisión pronto muy pronto estén pendientes pronto estaremos lanzando la televisión digital abierta pronto tú sabes lo que es eso Maripili si tú sabes televisión digital abierta pronto estaremos lanzando aunque algunos no lo entienden muy bien para qué no hay que seguirlo explicando porque algunos es como el salón de clases uno tenía alumnos aventajados que entendían rápido había otros que no es que eran brutos sino que eran desconcentrados tenían otro problema etcétera que había que explicarles hasta en vacaciones porque los raspaban yo me acuerdo a mi amigo que le decíamos Atila el rey de los un ese sacaba uno en todo sobre todo matemática física y química y un día viene venenito el profesor de química y dice tal no lo voy a nombrar por respeto hace poco lo vi por allá en Marina él no me vio yo pasé por allá y lo vi en una esquina el rey de los uno dije está allá entonces el química dice ta ta Pedro Pérez no sé qué ¿cuánto? menos cinco le puso ¿cómo? ¿cómo hace posible que saque menos cinco? él protestó pero le puso menos cinco mano ni siquiera cero menos cinco bueno entonces hay que explicar hay que explicar a alguna gente que no entiende muy bien hay que explicarle para qué son los satélites ¿ve? hay que hacer un esfuerzo adicional ¿para qué son los satélites? dentro de pocas semanas estaremos lanzando desde China van a acusar al presidente Jujintao de que nos está regalando también satélites compadre capaz que lo lleven a la ONU no sé dónde el satélite Miranda dentro de pocas semanas y dentro de poco estaremos inaugurando una fábrica de pequeños satélites aquí en Venezuela aunque alguna gente no lo crea ¿ok? muy bien a Raúl Humberto de Pascuali gobernador eh bueno estoy pendiente también allá de las inundaciones en portuguesa recibí tu mensaje Wilmar y estamos desplegados cuenten con todo nuestro apoyo el pueblo de portuguesa y los pueblos también en el estado de Bolívar del Tamacuro los Andes Mérida y Trujillo en fin gobernador ¿qué le falta por mostrarnos para despedirnos por ahora? adelante bueno presidente esa es parte de la fachada de nuestro grandioso también majestuoso hospital que cuenta con todos estos servicios que ya usted mencionaba el área de quirófano esta es parte del área de pediatría y ginecostetricia donde como ve hay un equipamiento de mucha calidad para nuestros niños y para las madres de nuestros niños también allí hay una zona de retén para aquellos niños que tienen alguna dificultad que también está ahí cercana del área en donde hay esta parte de nuestro equipo de enfermería no pudimos entrar al área de quirófano porque están en estos momentos preparándolos para las intervenciones de mañana y la rigurosidad de la sexia por parte del equipo de enfermería como debe ser pues muy disciplinada nos dijeron que no era recomendable estar allí pero de cualquier manera el equipamiento ahí hay unas imágenes que tomamos temprano del equipamiento de los quirófanos es importante señalar que además de esos equipos que usted señaló hay un arco en C para las operaciones las intervenciones de traumatología de alto riesgo también las lámparas de iluminación es importante destacar son lámparas antisombra es decir que no generan sombra del cirujano cuando está atendiendo allí al paciente y no quema la mano que también era un problema que tenían las lámparas convencionales las camas de último modelo que están allí además la lencería como lo dijo la doctora directora del hospital Pérez de León el concepto de hotelería se ha venido aplicando de manera decidida este es el área de emergencia que tenemos allí algunas pacientes incluso tenemos una paciente de oncología que está por allí también siendo atendida reposando de un tratamiento que se le ha venido haciendo también portuguesa ha sido beneficiada con uno de estos grandes búnker como así se conoce de manera coloquial búnker de radioterapia en el hospital Miguel Horá que está operando gracias a Dios 100% y algunos pacientes que vienen de otras regiones distintas a Guanare pues reciben su atención de descanso y de reposo en estos centros hospitalarios allí está el área de neonatología neonatología ese es allí el vulgarmente conocido retén en donde los niños recién nacidos pues son atendidos por si presentan alguna dificultad respiratoria o problemas de hipericia es decir hay un equipamiento fundamental que se ha venido fortaleciendo en esta área especialmente en el área de ginecología obstetricia y el área de pediatría una vez que no había ninguna atención en estas dos áreas específicas de la salud en el municipio de Espino que además de ello también nos permite apoyar algunos sectores que vienen desde el estado Lara de la zona alta del estado Lara y de el estado Cogedes que también hemos atendido pacientes que vienen de estas regiones especialmente de la zona alta este es el área de hospitalización pediátrica en donde también hay un equipamiento de primera línea y en el área de cirugía como ya le decía pues tiene no solo el área para atención de pacientes sino también el área de descanso de los médicos y el personal de enfermería que como ya sabemos pues en estos escasos días de funcionamiento del hospital repito ya hay un récord de 120 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad y mañana pues complementaremos con 15 intervenciones adicionales este es el área de sala de yeso del área de traumatología y bueno la algarabía de nuestros trabajadores acá en el patio central de este hermoso hotel hospital que llena de orgullo a todos los portugueses llena de orgullo a los opineros y opineras llena de orgullo a los hijos de maizanta que aquí están a los hijos de el viejo Raúl H. de Pascual y que como sabemos fue un camarada luchador médico sanitarista pues que regó por estas tierras portugueses no solo su sabiduría en el área de salud también regó su sabiduría en el área de la historia y en el área del trabajo social adelante presidente bueno bravos muy bien camarada Wilma Castro Cepeldo y al pueblo de Ospino felicitaciones queda inaugurado el hospital de Ospino yo sé que ustedes quieren que yo vaya por allá ya iré por allá ya iré por allá por Ospino una vez le pasamos fue en helicóptero al hospital a Ospino pues y vimos el hospital estaba reactivándose su construcción bueno saludamos entonces a Wilma y a todo el pueblo de Portuguesa el hospital tipo 1 Raúl Humberto de Pascuali fíjense hospital aquí tengo esta carpeta también este año hemos inaugurado el de Agua Blanca ¿verdad? uno en Agua Blanca ahí mismo en Portuguesa ahora este de Ospino el Pérez de León ¿algún otro? este año el año pasado tenemos bueno este año perdóname Eugenia este año hemos inaugurado tres hospitales ahora viene una andanada en los próximos meses de inauguraciones solo voy a nombrarlo el hospital de Sarasa que está casi listo ahí tengo una foto el hospital militar de Barquisimeto casi listo el hospital universitario Rómulo Gallego de la Universidad Rómulo Gallego allá en San Juan de los Morros la maternidad en Huacara el materno infantil del Valle el hospital de Dabajuro en Falcón el hospital de Bucaral en Carabobo el hospital de San Vicente en Aragua y además cuatro grandes hospitales generales de 190 camas cada uno San Fernando de Apure Barina Valle de la Pascua y el Vigía cuatro nuevos grandes hospitales y además de ello el cardiológico para adultos que estamos haciendo todos los esfuerzos a ver si lo inauguramos antes de fin de año en diciembre el cardiológico para adultos al lado del cardiológico infantil aquí mismo en Montalbán con 210 camas es un gigantesco hospital monumental como se dijo en el día de hoy y además el hospital que se está construyendo también este es el número 14 de los que he mencionado que faltan por inaugurar que también está más o menos al mismo ritmo del cardiológico de adultos el oncológico un hospital oncológico allí mismo en Montalbán verdad ese hospital oncológico va a tener además del hospital el instituto nacional del cáncer ahí va a funcionar con dotación de lo último que hay de lo las no es que dicen no es de lo las no es de lo las ese es la mala ah entonces de lo última de última tecnología pues lo que quise lo que quise decir I want to say de última tecnología una vez yo estaba hablando inglés entre comillas tratando de hablar inglés como que era con Sean Penn pero entonces el traductor le traducía de mi inglés al inglés de Sean Penn yo estoy hablando y que inglés y entonces este no entendía pero miraba el traductor y el traductor le no es el inglés del arañero de Sabaneta miren pronto saldrá el libro se los muestro la carátula miren cuentos del arañero este es el machote solamente hay dos uno tiene Fidel Castro y el otro me lo mandaron a mi una sorpresa yo ni sabía que estaban trabajando en esto a ver cuentos del arañero miren hasta la verruga la dibujaron ahí cuentos del arañero tiene algunas fotos al final a ver vamos a mostrar algunas para que se rían aquí está Maizante el último hombre de caballo ¿se acuerdan de esto? esta foto miren a ver fue extrae o fue bola nunca se sabrá aquí está el ponchado aquí está el ponchado el ponchado y este es el ponchador la rabo el cochino funcionó cayó en la esquina de afuera bueno miren 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 este 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 es el propio trivilín esta es la foto esta es la foto de cuando yo entré a la escuela militar este es el uniforme del liceo en Barina esta es una foto en Barina vean ustedes la calidad de la fotografía en Barina para esa época vean la parada vean el estilo pues el estilo miren miren el pantalón cortico y los únicos zapaticos que yo pude tener nunca se me olvidan que si harían esos zapatos bueno y por aquí hay otra para que se rían taqui taqui jajaja mira vean que yo siempre he tenido vergüenza miren no pero ponlo más bajito me estoy tapando mira era ya un bebé con vergüenza tenía vergüenza en cambio bueno a Adán no se le ve nada este es mi hermano Adán mira gordo cachetón mira y este es el bachaquito el bachaco y este es el propio trivilín mira este si es el propio arañero mira aquí estoy a los doce años once por ahí bueno pronto saldrá este libro cuentos del arañero Badell hermanos editores como esta Badell como esta Manuel Badell saludo a Manuel Badell Manuel Badell bueno Lidia terminamos ya no nos falta un pase todavía última hora urgente esto esto es muy importante miren esto sale hoy en el diario Panorama el centro Carter dice el sistema electoral venezolano es uno de los más confiables del mundo esto lo sabemos nosotros pero es bueno que lo digan de otros ámbitos no leo el sistema electoral venezolano es de los más confiables del mundo por la característica de que se puede auditar y verificar en todas sus fases aseguró Jennifer McCoy directora del programa para las Américas del centro Carter McCoy llegó a Venezuela hace unos días y estuvo observando el simulacro electoral del pasado domingo en el estado Vargas señaló que el centro Carter evalúa tal y tal y le preguntan ¿cómo vio el simulacro? fue muy interesante la reacción de la gente fue muy positiva el proceso de votación fue muy eficiente nadie encontró ningún problema recomiendo que lean este artículo de panorama elaborado por la periodista Jessy Beth Rincón una entrevista que le hace a Jennifer McCoy del centro Carter que han viajado o quien ha viajado por el mundo entero y conoce de sistemas de votación bueno tenemos un pase pendiente ¿no? todavía porque dentro de la dinámica de la expansión del sistema público nacional de salud totalmente gratuito de calidad de lo mejor del mundo seguimos bueno inaugurando nuevas infraestructuras infraestructura social ¿eh? desde los grandes hospitales como el Pérez de León hospitales intermedios como el de Ospino ahora vamos ese barrio adentro lo que hemos llamado tres cuatro perdón cuatro el tres es la reestructuración de los hospitales que también está en marcha que no se retarde nada que no se detenga nada y luego barrio adentro dos que es el nivel secundario vamos a inaugurar el centro de alta tecnología número treinta y cinco y con esto completamos este ciclo forma parte junto con los CDI las salas de rehabilitación integral y los ambulatorios urbanos de ese segundo nivel ¿verdad? de atención médica atención de salud en este caso también es salud preventiva sobre todo es diagnóstico ¿no? nivel de diagnóstico son niveles que se complementan como ustedes bien lo entenderán bueno entonces tenemos el centro de alta tecnología en Carabobo Carabobo Nahuanagua allí en la parroquia Nahuanagua municipio Nahuanagua está el doctor Galíndez Ángel Galíndez coordinador regional de la fundación misión barrio adentro el doctor Roberto López jefe de las misiones cubanas en Venezuela la doctora Elsa Núñez coordinadora regional de la misión médica cubana y el director del centro de alta tecnología Carlos Rivero seguro que también van a acusar a Fidel Castro y ahora Raúl de que nos están regalando salud de que nos están regalando a Venezuela bueno equipos instalaciones ¿cómo es eso? que van a estar aquí 30 mil médicos cubanos ¿verdad? a Héctor lo van a acusar también a Fidel a Raúl a Jujintao a Cristina la van a acusar ustedes vieron ahí el equipamiento del hospital de Ospino estábamos viendo el área pediátrica ¿no? las incubadoras van a acusar a Cristina que nos está regalando incubadora van a acusar a Cristina que nos está regalando los equipos oncológicos de ¿cómo se llama? los aceleradores lineales no sé van a acusar ¿a quién más? bueno a todo el mundo lo van a acusar de que nos están regalando qué cosas ¿no? bien Ángel Galíndez te damos el pase para la inauguración del CAT Nahuanagua adelante si muy buena noche comandante jefe nos encontramos acá en el centro de alta tecnología del municipio de Nahuanagua una lucha fuerte de seis años y hoy junto a usted y al conjunto de ministros y ministras que la acompañan en su gabinete y con el pueblo de Carabobo específicamente en Nahuanagua estamos dándole apertura oficial a este centro de alta tecnología que va a beneficiar a toda esta población del estado de Carabobo a mi lado se encuentra el doctor Roberto López jefe de las misiones acá en Venezuela la doctora Elsa Núñez coordinadora de la misión médica cubana y este mi homólogo acá en el estado la compañera y vocera del poder popular acá del municipio de Nahuanagua la licenciada Nelly Dagauno una luchadora incansable que desde los momentos de la primera levantada de la piedra está aquí y hoy pues está con nosotros para hacer esta bonita y hermosa apertura también nos acompañan los técnicos en las diferentes áreas y el ciudadano licenciado director del centro de alta tecnología adelante comandante bien les saludo a todos ahora les mando una seña para que se desparalicen porque están como están como paralizados muévanse adelante muéstrennos el cat si comandante bueno en el área que se le están mostrando las imágenes estamos dándole énfasis a lo que es el tomógrafo uno de los de los de nuestras herramientas fundamentales en el centro de alta tecnología para darle respuesta inmediata a nuestros a nuestra población en este momento estamos mostrando la imagen del centro del tomógrafo de 64 cortes en 3D una tecnología de punta que nos permite dar diagnósticos exactos a toda esta población que lo requiera también en este centro contamos con las imágenes pues de nuestro densitómetro mamógrafo tenemos especialistas en el área de cardiología donde también nos hacen la oferta del ecocardiograma un importante estudio que se hace para descartar patologías desde el punto de vista cardiológico este centro también cuenta con un área de apoyo vital por aquellos pacientes que vienen en estado grave para poder antes de llevarlos a los estudios especiales tenemos ahí todos los especialistas en el área tenemos área de consulta tenemos área de química de laboratorio SUMA que es el sistema ultramicrobialítico y contamos pues con todo un personal capacitado de la República de Cuba compañeros también trabajadores que están haciendo vida en este centro y que nos lucha para el sistema público nacional de salud que tanto queremos los venezolanos y que vamos a lograr en poco tiempo adelante comandante muy bien se movilizaron y hay mucha gente afuera aparece ahí en Nahuanagua Nahuas no Nahuara sino Nahuas Nahuas es una voz indígena Nahuanagua como lo es también Carabobo saludo al pueblo carabobeño bueno fíjate Ángel por favor vamos a darle la palabra ahora al compañero Roberto López jefe de las misiones y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras venezolanos y cubanos de la misión barrio adentro y de otras nacionalidades porque por ahí tenemos el batallón 51 que ha venido creciendo con médicos y profesionales de distintos países hasta de África creo que hay algunos aquí no bueno entonces Roberto López camarada adelante un abrazo un saludo presidente estamos acá en el estado Carabobo aquí inaugurando este número 35 de los CAC o sea que estamos acá porque ya concluimos el programa de los centros de alta tecnología que teníamos previsto acá en la con la misión médica acá en Venezuela y estamos compartiendo estos momentos acá con los colaboradores cubanos también con el pueblo y los compañeros por supuesto Galinde y demás compañeros de la parte venezolana que están trabajando ahí en conjunto con nosotros es importante decirle que estos centros de alta tecnología como explicaba Galinde el proceso o sea todo el trabajo que realizan es un trabajo muy importante y decisivo para el sistema de salud que está creando el gobierno revolucionario acá en Venezuela nosotros pudiésemos queremos decirle que aquí estamos en la zona del tomógrafo en estos momentos presidente se han hecho 662 mil tomografías en Venezuela desde el 2003 que comenzó la misión nuestra para acá debo decirle que estaba preguntando aquí en Carabobo y en las clínicas privadas una tomografía cuesta 1200 bolívares esto está cercano a los 300 dólares y eso quiere decir que el gobierno revolucionario o sea es como haberle entregado al pueblo 198 millones de dólares para que el pueblo pudiera hacerse estas tomografías yo creo que eso es un dato importante y demuestra todo lo que este gobierno revolucionario hace por su pueblo y nosotros humildemente los colegios cubanos estamos trabajando de conjunto con ustedes para lograr ese bienestar para el pueblo adelante presidente muy bien Roberto camarada saludo a toda la misión médica cubana miren lo que está diciendo Roberto se pierde de vista es algo verdaderamente colosal diría Fidel los alcances de la misión barrio adentro él estaba hablando de los costos de una tomografía 1200 bolívares una tomografía y eso lo hacen en cuanto tiempo minutos bueno más o menos un promedio puede ser 10 minutos 10 minutos 20 minutos 20 minutos ponte tú y ahí bájate la mula pues 1200 bolos compadre bueno aquí es totalmente gratuito ustedes saben Gilles le estaba pidiendo a Eugenia y aquí están los datos la visión la misión barrio adentro que nació en el 2003 hay que recordar como nacieron las misiones socialistas hay que recordar producto de la ofensiva y la agresión burguesa capitalista como instrumento la burguesía capitalista criolla de la agresión imperial que trataba de descabezar el proceso bolivariano apenas comenzaba pues 99 2000 y lanzan el golpe lanzan el sabotaje y toda esta burguesía bueno la gran burguesía sobre todo sus voceros sus cabezas más visibles participaron y además los que siempre andan agazapados poniendo plata y conspirando y buscando conexiones internacionales etcétera bueno una de las misiones de las primeras misiones de vanguardia pues la misión barrio adentro la misión barrio adentro conversada conversada en esos años en esos meses más bien hasta un amanecer estuvimos Fidel ayer cumplió Fidel 86 años Fidel Castro Fidel 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 y a esta y a esta tu gran patria nuestra América Fidel saludo al pueblo cubano a Raúl su presidente y a ti de manera muy especial en tu 86 aniversario Fidel recuerdo una noche larga Fidel y yo nos vimos no sé dónde fue no recuerdo exactamente dónde fue y entonces él llevó la idea me dijo te tengo una idea una propuesta entonces ahí comenzamos él me explicó y yo tomando nota y él con una libretica sacando cuenta ¿ve? en este caso ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo organizar esto que después se convirtió en la gran misión de vida de salud de felicidad para nuestro pueblo barrio adentro barrio adentro la primera fase de esa misión fue prácticamente secreta ¿te acuerdas Héctor? llegaban los médicos en cubana de aviación pero era solo de noche claro porque la burguesía aquí saboteaba saboteaba los que ahora andan por ahí diciendo cosas hace poco dijo algún vocero burgués por allí no que las misiones Chávez las está acabando Chávez está acabando con las misiones y ahora viene X a salvarlas pues ah bueno ¿algunos será que creen que este pueblo es pendejo? pues más pendejos son los que creen que nosotros somos pendejos más pendejos son ellos porque en verdad es que es que es un irrespeto ¿no? a la dignidad de este pueblo es un irrespeto a los mártires que hicieron correr su sangre aquí mismo frente a ahí en Puente Ayaguno y más allá y más acá ¿eh? resistiendo y defendiendo la dignidad de este país contra la agresión burguesa bueno ahora fíjense ustedes por eso decía que se pierde de vista se pierde de vista el impacto vital humano de esta gran misión barrio adentro en el capitalismo es imposible es absolutamente imposible como imposible como imposible es el gran abasto y los grandes abastos bicentenario como imposible es en el capitalismo la misión mercal es imposible eso no forma parte ¿ah? el programa Canaima el programa Canaima ¿qué dicen ellos? que estamos bueno ¿qué? votando la plata votando la plata y tal bueno fíjense ustedes en los centros de alta tecnología con este de Nahuanagua terminamos el ciclo ya lo dije de 35 ¿verdad? 35 ¿cuántos exámenes se han hecho en el histórico acumulado histórico? del 2003 bueno el 2003 no sería tanto porque los CAT no comenzaron en el 2003 en el 2003 comenzó la primera etapa un día Fidel me llamó y me dice Chávez estoy preocupado porque esos médicos cubanos allá los van a terminar colgando por allá ¿por qué? bueno porque no tienen ni medicina y allá no hay ellos andaban era con un estetoscopio y bueno y vivían en la casa allá del barrio y tal con unas limitaciones grandísimas ¿no? y además detrás de ellos el ataque burgués ¿eh? el sabotaje burgués y toda aquella difamación de que no eran médicos sino que eran eran brujos o eran no sé qué cosa ¿eh? eran babalados y esas cosas ¿no? de todos les han dicho y nos han dicho el odio burgués que ahora trata de disfrazarse bueno a ver si pueden ¿no? a ver si pueden fíjate entonces yo creo que fue como en el 2005 que comenzamos a construir Eugenia los CAT los centros de alta tecnología se inauguró el primero el 12 de junio bueno entonces fíjate los exámenes de laboratorio clínico que se han hecho hasta ahora en los CAT 23 millones 425 mil 826 23 millones y medio pues de laboratorios clínicos exámenes de tomografía axial computarizada ¿cuándo acá? pero es que ni en los hospitales grandes este público había de esto solo para las clínicas privadas y los que miren podían pagar o puedan pagar 662 mil 500 tomografías axiales resonancia magnética 436 mil mamografía 554 mil esto en los CAT en los CAT quería referirme a estos datos ¿tú tienes algún otro ahí Elías? que te veo con una ¿cuál? lo que equivaldría al costo del número de consultas que se han hecho en la aplicación en Bolívares ¿no? el pueblo ha dejado de pagar si si sacamos la cuenta solo en los CAT ¿verdad? o no en la misión toda la misión aquí hay en Arce Laboratorio Consulta General Consulta Otamotología Rayos X en todos los servicios de barrio adentro el equivalente del precio lo que cobran en las clínicas privadas es aproximadamente de 325 mil millones de bolívares 325 mil millones de bolívares ¿eh? aquí están los cálculos en base a lo que cuesta en una clínica privada y la cantidad de servicios prestados multiplicado eso es elemental matemática elemental pues y la sumatoria da esta cifra 325 mil millones de bolívares ¿a cuánto llega el presupuesto de este año Jorge? para superar los 300 mil por ahí más o menos el presupuesto de un año pues por encima del presupuesto de un año de toda la república para tener alguna idea esto es referencia matemática para entender mejor de qué se trata este proceso revolucionario de inyectar recursos para lograr bueno la equidad y la justicia social bueno les vamos a dar el pase para despedirnos por la hora doctor Galíndez doctor López doctora Núñez Carlos Rivero a ver quién algún vocero del poder popular que pueda darnos alguna reflexión adelante buenas buenas noches mi comandante este nosotros estamos hoy Carabobo está de júbilo por esta maravillosa obra y grandiosa que nos ha regalado en el día de hoy esto era impensable que solamente en socialismo con usted que piensa en el pueblo en la gente es que es capaz de darse estos cambios tan profundos estamos completamente agradecidos que usted le haya hecho este regalo a Carabobo solamente existen dos acá aquí en Carabobo este y bueno estamos benditos nosotros porque nos hayamos sido elegidos para esto donde vamos a hacer esto era impensable que una gente pudiese llegar a hacerse una mamografía una tomografía una resonancia en un sitio donde completamente gratuito en un sitio público este y bueno solamente con usted en revolución en y con la independencia que tenemos ahorita con usted es que es posible estos cambios tan brusos adelante presidente viva pues viva gracias compañera gracias a ustedes allá en Aguanagua queda inaugurado pues el centro de alta tecnología número 35 en Aguanagua para bienestar y para vida del pueblo venezolano ustedes comprenderán que cada uno de estos centros que se inauguran por ejemplo ahí en el CAT cuántas personas trabajan más o menos en un CAT en un CAT trabajan 24 profesionales cubanos y 25 venezolanos cerca de 50 personas lo que yo estoy planteando es iba a decir que cada instalación pues requiere el personal y el pago del personal contratado un salario un salario digno seguridad social requieren bueno el mantenimiento de las instalaciones los servicios de los equipos es decir se va incrementando el gasto social pero eso no nos preocupa porque para eso que hay un gobierno con una visión socialista y seguiremos incrementando Jorge Jorge Jordani pedido maestro profesor y ministro el ingreso nacional por eso es tan importante el tema de la defensa del precio del petróleo se ha estado recuperando Rafael está otra vez por encima de 100 dólares el barril sostener el nivel de producción aunque algunos siguen diciendo por ahí que Venezuela produce un millón y medio dos millones bueno está bien sigan diciendo lo que quieran pero la verdad que estamos produciendo ya estamos por encima de los 3 millones de barriles por día y vamos a seguir fortaleciendo la producción petrolera y además el valor agregado a ese petróleo crudo en nuestro territorio ampliando refinerías como la del Palito como la de Puerto la Cruz construyendo nuevas refinerías como la de Santa Inés como la de Caicara Cabruta desarrollando desarrollando el gas la petroquímica desarrollando la agricultura para sustituir importaciones y luego entrar como vamos a entrar y estamos en la frontera de entrada digámoslo así de una nueva era para la economía venezolana Mercosur y más allá de Mercosur el mundo pluripolar pues tenemos que seguir incrementando la producción de flores el día vamos a producir más flores más flores y más flores ciencia y tecnología producción el ministerio de producción industria el incremento de la producción de todo lo que podamos pues el hierro el acero el aluminio y sus derivados el valor agregado a la producción la minería los alimentos maquinarias insumos equipos etcétera es el crecimiento económico crecimiento económico para continuar fortaleciendo la economía pues el ingreso nacional y luego la distribución del ingreso porque miren ahí está el fondo Jordani de la batalla política en el caso venezolano tiene componente ideológico por supuesto pero más allá sobre todo del lado de la burguesía el gran pleito de la burguesía con nosotros es porque ellos pretenden volverse a adueñar del ingreso petrolero ah Jorge que nos dice el ministro Jordani algún comentario Jorge Jorge Jordani bueno siempre hay que repetir esa cifra presidente la inversión yo no hablaría de gasto social sino de inversión social y en eso las cifras últimas que nos da el instituto estadística nacional estadística dice que son casi 500 mil millones de dólares que se han invertido en el proceso bolivariano o sea yo diría que prácticamente una vez y media la renta petrolera está invertida no gastada en el pueblo venezolano presidente y esto simplemente son demostraciones concretas de lo que usted está diciendo gracias gracias Jorge la renta petrolera y su administración para favorecer a la burguesía o para favorecer al pueblo es allí una divisoria una de las líneas divisorias del modelo burgué del capitalismo burgué y el modelo socialista que nosotros estamos impulsando de la democracia económica bueno fíjense quiero recordarle Petro Orinoco no te lo peles compadre no te lo peles Petro Orinoco pronto haremos el primer acto de entrega de Petro Orinocos aquí por ejemplo en esta banda roja dice lo siguiente el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela autorizado por la ley número 0 843 este es un habilitante del primero de junio del 2012 reconoce al portador de este bono por la cantidad de mil bolívares Caracas Venezuela 2012 todo esto es la república que asume pues asume no hay nada más seguro que la garantía que da en este caso la República Bolivariana de Venezuela oye que bonito está este gráfico por aquí mira República Bolivariana de Venezuela fondo del ahorro de ahorro nacional de la clase obrera este es un fondo creado por la ley y ese fondo emite con garantía petrolera este bono para cancelar repito la deuda laboral acumulada pronto haremos el primer evento de los petrobonos compadre compadre comadre los petrobonos aquí me están solicitando nuevos recursos para la misión barrio adentro cuando no cuando no cuando no es una frase es una frase muy de mi mamá cuando no entonces son más blandos que los eléctricos que estos son más blandos que los eléctricos bueno entonces aquí viene si bueno lo que estaba hablando pues la ampliación del sistema pues requiere más recursos bueno el incremento de salario etcétera los equipos el mantenimiento todo el costo entonces la ministra Sader me está solicitando para concluir el año sin problema la misión barrio adentro 307 millones de bolívares para cubrir los gastos de funcionamiento hasta diciembre 2012 ¿verdad? correcto vamos a probarlo aquí la firma y la fuente ya te tengo de donde fíjate ya tengo de donde vamos a sacar esto de los dividendos de la cante B todavía me queda aquí algo fíjate la cante B del 2011 la reaza todavía me quedan aquí 358 millones vamos a sacar 307 pues dividendos cante B 2011 dividendo y la cante B sigue creciendo además que ha aprobado antenoche un nuevo esquema ¿no es? de a ver los trabajadores usted sabe que la cante B trabajadores están amparados por la convención colectiva pero la mayoría no lo está estamos tratando de cerrar esa brecha y usted aprobó un aumento del 20% lineal para todos esos trabajadores para cerrar esa brecha que encontramos en una cante B muy injusta cuando fue nacionalizada en 2007 con muchas diferencias bien eso se aprobó hace apenas unas noches dos noches bien dividendo de la cante B cante B que sigue dándole dividendo y además creciendo se ha más que duplicado por ejemplo la cantidad de teléfonos alámbricos domiciliarios más de 100% las líneas fijas los celulares ¿cómo se llama las líneas móviles? ahora la cante B ha instalado solo que no me han invitado pero a ni uno ni uno ni uno no me ha llegado ni una invitacioncita siquiera para inaugurar un sueño mío María Cristina las antenas las antenas a través de las cuales ahora por ejemplo en una comunidad indígena en una escuelita por allá en el Orsa abajo en el Caño Caribe llega la señal de satélite por el Simón Bolívar ¿cuántas antenas han instalado? las últimas cifras fueron 4.611 pero esperamos llegar a 5.000 en los próximos dos meses ¿me podrán invitar alguna? claro que sí a todas les agradezco mucho que me inviten para disfrutar una antenita aunque sea eso también se puede instalar a los nuevos hospitales las bases las bases militares fronterizas tienen comunicación ahora por vía satélite explícale eso en algún programa a ver si algunos que no entienden todavía para qué el satélite lo pueden entender ahora el satélite Simón Bolívar ustedes saben que tiene la banda C la banda K la banda Q he aprobado por ejemplo interconexión con Uruguay interconexión con Bolivia porque eso cubre ¿cómo se llama? baña ¿no es? baña casi toda Suramérica casi todo el Caribe ¿no? la huella la huella esa es la palabra esa es la palabra que no conseguía la huella del satélite entonces vamos a hacer una huella en Bolivia porque dentro de poco Bolivia esto solo es posible en revolución dentro de poco el satélite desde China boliviano Tupac Catari se va a poner al laito Simón Bolívar allá mire vuelta y vuelta y pronto viene el Miranda y después vendrá el Manuel Azán ¿verdad? una satélita eso será más difícil que lo entiendan ¿ah? eso es muy complejo no, no eso es muy difícil ahí sí es verdad que yo sé que no vale la pena explicar mucho a los que no entienden lo del satélite una satélita bueno entonces Misión Barrio Adentro Dividendo Can TV aprobado luego terminamos los pases ¿verdad? ahora nosotros tenemos que quedarnos aquí haciendo otras cosas pero lo que he venido comentando haciendo algunos anuncios ¿eh? ¿por qué? porque el proceso revolucionario es eso es de lo nuevo salen más cosas nuevas y más y más y más eso no tiene fin no tiene límite la innovación ¿qué pasó? ajá ¿quién va a decir algo por allá? ¿esme? ¿cómo qué? ¿no? ajá entonces lo nuevo ¿ves? lo nuevo lo nuevo de lo nuevo es un proceso ¿cómo lo llamaríamos? a ver historiador filósofo perdón ahí Farruko ¿cómo tú llamarías eso? un eterno parto ¿no? una renovación eterna renovación eterna ¡bravo! ¿se da cuenta? una renovación eterna ¿se da cuenta? bueno filósofo filósofo ¿eh? ¿eh? entonces una renovación eterna sin fin ¿verdad? entonces fíjense dentro de esa renovación eterna vienen surgiendo porque a veces hay un evento un evento nuevo que activa cien cosas nuevas es como como una madre pues que va pariendo va pariendo la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores es un ejemplo de ello me decía María Cristina anoche yo muy feliz que ya hasta hoy hasta ayer se habían registrado en el marco de la nueva ley del trabajo de los trabajadores cerca de 50 mil 58 mil 58 mil María Cristina trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que ya están registrados para para ser incluidos ¿no? o ya están incluidos ya están incluidos se van registrando y se van incluyendo en el nuevo sistema de seguridad social dentro de poco nosotros haremos el primer evento con un grupo de estos compatriotas que bueno no tenían ningún tipo de seguridad social nada tú Juan que manejas un taxi tú Petra que vendes en la esquina en un kiosco tú Rómulo que que se yo maneja el autobús tú Juana que más eres abogada y trabajas por cuenta propia profesionales de distintos distintas ramas abogados vendedores ambulantes odontólogos el que tiene una carnicería el que tiene una oficina por aquí en el centro o una ¿cómo se dice? una oficina o un espacio donde sacan fotocopias el que tiene una pequeña librería el que vende ropa un taller mecánico etcétera etcétera ¿ves? etcétera entonces ahora a un ama de casa el ama de casa cultores populares pero insisto ama de casa ¿no? que trabaja en la casa pues y no tenía derecho a nada ni a pensión ni a vacaciones ni a qué sé yo ¿cuál otro derecho? bueno si se enfermaba pues no recibía el salario porque no había trabajado correcto el derecho a recibir su salario durante el tiempo que esté de reposo en caso de tener un accidente la pensión de discapacidad parcial temporal los permisos médicos todo eso remunerado ¿no? a la hora de tener además un bebé de aumentar la familia pues entonces ahora tenemos 26 semanas que también a través de la seguridad social serían cubiertas bueno gracias María Cristina dentro de poco haremos ese primer evento ¿no? y vamos a seguir incorporándolo pues así como haremos el primer evento de la cancelación de deuda laboral con Petro Orinoco Petro por eso decía son esa renovación eterna el nacimiento permanente de lo nuevo Federico Nietzsche lo diría quizás si el eterno retorno de lo nuevo que nunca se pone viejo la buena nueva nunca se pone vieja Cristo dos mil y pico de años no fue Maripil y tú que casi monja fuiste ¿verdad? ¿no? y casi cura Farruco fue casi cura ¿no? no, no, no tiene cara de cura Farruco alguien me dijo Farruco fue cura no, no, no no fue cura no pero Jordani que le dicen el monje no es Jordani el monje Jordani entonces ¿qué pasa? Nietzsche diría el eterno retorno de lo nuevo ¿verdad? y la buena nueva el evangelio dos mil años y eso nunca se pone viejo porque es la causa humana ahora la causa inhumana es vieja es vieja aunque tenga un día de ser anunciada o aunque alguien trate de ponerle cara de lavarle el rostro o de ponerle una careta ¿no? nunca se pondrá nueva es vieja la causa inhumana es vieja es prehistórica prehistórica si lo diríamos con Carlos Marx cuando entremos al socialismo estaremos entrando en la verdadera historia todo lo que ha pasado atrás o lo que está pasando es la prehistoria humana la prehistoria humana desde ese punto de vista aquí estamos en la historia humana la nueva historia humana bueno me dicen que hay una llamada telefónica de un mototaxista precisamente hablando de este tema ¿no? que fue incluido en el sistema de seguridad social en el instituto venezolano de seguros sociales que vive en los teques venezolano casado tiene una hija de 18 años frente de trabajadores del volante de la patria y trabaja como promotor para la inclusión de trabajadores no dependientes que ahora tienen su nueva ley del trabajo estará por ahí esto callo mío además Rafael Rafael Camacho tú me estás oyendo Rafael buena noche comandante presidente fuerte y claro un saludo para que ahí está Mapanile 42 y José Leonardo Chirino y qué tal cómo está la familia cómo tú te sientes ahora que estás incluido en el seguro social me siento bañado de gloria con la nueva ley orgánica de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y ahora dime Rafael cuando tú te incorporaste y ahora qué qué expectativas tienes tú cuánto se han incorporado del del frente trabajador del volante de la patria ahora cómo ustedes se sienten qué qué seguridades tienen ahora que antes no tenían bueno mi comandante en este momento está yo personalmente estoy reciente en formando parte de esta gran familia cuando este me enteré de 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 la de la de esta oportunidad de oro este logro de poder accesar a la seguridad social que antes era imposible que los gremios del colectivo trabajadores no dependientes con sólo presentar la cédula de identidad tienen tienen opciones a suspensiones parciales pagos de reposo y una una gran variedad de beneficios que como ciudadanos y ciudadanas no gozábamos antiguamente de él gracias a la reforma de ley de seguro social de su reglamento 3 39 9 12 y 8 9 21 de mano de el general carlos rotondaron y y el frente de trabajadores de la patria frente de trabajadores volantes de la patria este de hecho me emocionó tanto el 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 cambio eso no 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 produjo la apertura de un portón para pasar a esa accesar a esa parte de de nuestra gracias